Es la teoría del GAMING ¿Ya llegaste a nivel 10? Sí ¿Qué? ¿Qué? La teoría del GAMING En nuestro universo todo empieza aquí Con Mario, Nintendo y los patos Jugando a la Super NES El player, bandico, del game, ball, ball, chicos Juli, la que sigue fue el Xbox y otra Play Y es el internet Cuando me quetea corriendo y el master Y todo es la teoría del GAMING En nuestro universo todo empieza aquí Con Mario, Nintendo y los patos Jugando a la Super NES El player, bandico, del game, ball, chicos Juli, la que sigue fue el Xbox y otra Play Y es el internet Cuando me quetea corriendo y el master Y todo es la teoría del GAMING ¿Tu ya no tenía que ir al trabajo, pero ya? A mí me tocaba Ya voy a liberar en 3, 2, 1 Ya voy a compartir Bienvenidos todos a una Día más de la teoría del GAMING Estamos otra vez aquí Celebrando un viernesito De que estamos vivos De que todo está bien De que tenemos ya gente viéndonos Seguramente es el pan de mayonesa No, todavía no Todavía no es el pan Pero, ¿cómo están, chicos? Cuéntenos qué tal su día Qué tal su semana Ya comieron Y pues vamos a darle un ratito al Fortnite Nueva temporada Nuevos cosméticos Apenas estamos a nivel 10 y cacho Casi 20 Así que vamos a ver Qué va a pasar hoy Aquí tenemos al buen camper Que está Haciendo la gestión De las redes sociales De acuerdo, síguenos en La teoría del GAMING Arroba La teoría del GAMING Saúl Campos Convertir el stream Muchas gracias por ese like Hoy A ver Vamos a ver Qué nos traen las noticias De Fortnite ¿Qué pasó? No, no No sé si se escuchó mi stream No Recuerden Tenemos los Cosméticos De Among Us ¿Qué? Hable bien, niño Dice Hola, el Saúl Campos ¿Por qué no me sale acá en mi chat? Among Us Among Us Díquilo Among Us Dice El buen Brian ¿Eh? Dice La fiesta de estrellas termina el 30 de junio Tu público puede acceder a ofertas especiales De estrellas, regales, virtuales, insignia, edición, impiedad Y mucho más ¿Dónde nos, güey? ¿Les conviene? Ya vieron No lo hagan por mí Háganlo por ustedes mismos Háganlo por el chat Se me cayó el chat Ahí está, ahí está Dice El que al Brian Macaña Los amo Ya los extrañaba ¿Qué onda? ¿Qué onda, Brian? ¿Qué se siente tener a tu primo? ¿Este primo, no? Elían Tan cerca ahora Y que nos los robaste la vez pasada Y es hora de que De que lo lleves por el buen camino De las mujeres Y el alcohol Es un caso perdido Si no se le guía por el buen camino ¿Alguien viste la película de Witcher? No, no la he visto La teoría del gaming Le gusta el stream Muchas gracias No, no la he visto ¿Por qué? ¿Está buena? Tengo tema de conversación Porque la Todavía la había visto Pero la volvió a ver hoy Y Dice Tengo que llevarlo a Tiburio ¿Sabes qué? ¿A qué te refieres con Tiburio, mi buen Brian? ¿Dónde es? Danos detalles Y si se puede ¿Podemos ir? ¿Qué tema de conversación Te sacó esa película de Weblash? Ahorita aguantas Mientras Sigamos platicando con el chat Ay, pues ¿Cómo lo fue? Fue una semana Llovió mucho Hizo calor Vi la de los Godbusters También La nueva Me gustó Recomendaciones para ver este fin de semana Vean la de Superman y Lois ¿Listísima? ¿Sí está buena? No, está buena Está muy bien No, está muy bien Ya dejamos Instagram stories Mientras yo estoy compartiendo Recuerden Según yo no es buena No es buena Es buenísima Nada más Está chafa Nada más Está chafa Dan Huerta Convidece Muchas gracias Dan Huerta Pero sí Siento que ya Pasan de ver Y quieren hacer todo Y no son buenos No, no son buenos No le sale No le sale Esos de DC Siento que ese Ese Superman No es bueno Es más Si eres sincero Ninguno de Superman Es bueno Ni a Henry Cavill Ay O sea, ¿por qué? Como Superman O sea Como Superman No hace nada No hace nada Como Superman O sea Literalmente Lo único que hace Es morirse Está muy bueno este filtro Voy a hacer voz Bueno Mayoneso ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Dice Buenos días ¿Qué onda panada? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal la semana? ¿Ya qué nivel vas en Fortnite? ¿Por qué? A este punto Supongo que ya es nivel 100 El camino así es El camino así es Pues sí A ver ¿Ustedes qué opinan Del Henry Cavill? ¿Crees que es buen Superman? O no Así siendo sincero Si Cabrías a Henry Cavill Por Digamos El Sammy Pero hiciera el mismo papel Que ha hecho En las películas O sea Exactamente lo mismo Que ha hecho ¿Dirías que es un buen Superman? Esa es la pregunta del día Dice Superman es como un Krillin Dice Yo voy en Yo voy en nivel 63 Yo me aseguro El truco para subir el nivel Luego pasa los trucos Porque si son útiles Superman es como Krillin Nada más lo matan Para que Batman Lo salve ¿O a qué te refieres? ¿A qué? 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 Es en creativo Los trucos Eso es Luego pasan las salas Pasa Pasa los números Para Que es fácil De matar El Superman Sí Sí Es Es No O sea Yo no puedo creer Que el El superhéroe Más Pues más OP De todas las sagas O sea El Superman Puede hacer de todo Se puede hacer chiquito Es súper inteligente Súper rápido Tiene ojos láser No lo puede hacer Nada las balas Puede volar Y en todas las películas Que sale O es súper débil O lo mata En vez de que salga Así algo bien OP De que no se agarre Y toda la película Mata a todos Y Y ya gana ¿No? Este es el Superman De los cómics Que Que no le cuesta nada Los malos Que sale Si su ocho enemigo Lex Lothor O cualquiera de esos Que si Le da batalla Pero los enemigos Normales No le hacen nada Dice Con una bala de kriptonita Lo mando a terapia No sé Qué personaje De ese fue Hasta Sagi Sagi Le gana El martes Fall Guys Si es cierto Ese va a estar bueno Fall Guys Nada Va a ser gratis No Es gratis Free to play Obviamente Te van a vender Los cosméticos Como el Fortnite Pero Como uno es tonto Los va a pagar Exactamente Porque hay Si ya están Ustedes compartieron La imagen del Halo Ah no Creo que no Pero está la skin Del Halo Ya entonces Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Los que lo compran Se quedaron así Yo lo compré Yo lo compré Así es Al menos Me van a dar Skins exclusivas Pero Si Yo lo compré No me costó muy caro Creo que me costó 90 pesos Pero Lo compré Fui un Quedé con cara Así de Payaso A ver si A ver Regálame una sonrisita Y un besito Si salió Eso Los que tienen Xbox Tendrán la skin De Halo Creo Si No se compra Según yo Se compra O sea Se compra Y Y son de las primeras Que van a salir Pero la verdad No estoy seguro Ya Ahora sí Ya 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 Todo listo Todo listo Vamos a darle Vamos a ver La primera victoria De la noche Porque Me la ordena Como que me dan ganas De ver Bob Esponja No manches Nuestro Instagram Está bien chingoso En Twitter Subieron varios conceptos De Fortnite Para que estuviera El mapa Pero creo que Epic La rechazó Si Como que falta Ese cross ¿No? De Four guys Con No manches Pinche Ian Que se consiga Algo que hacer Todo le da muy gusta El güey Sale Ahí Aquí ¿A quién estás viendo? Pues estoy viendo Todo el feed De la tarea De gaming Es pues son Puro Puro streamer Gay Sí Pues seguimos Pura inspiración Para nosotros De gamers Y a todo A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella A ella A ella A ella Hija de eso Qué horror Nuestra juventud Yo soy tu amigo Fiel Dice Pano Baleoso Raza El martes Cumplo 15 años Ah no mames Muchas felicidades Nada Espérate 15 años No nos había dicho Que tenía Otra edad Por tercer año Consecutivo Yo también Este año cumplí 15 Yo te entiendo Pana Yo te entiendo Dice Mi inspiración Son ustedes Hombres bellos Muchas Muchas gracias Todo esto Lo hacemos Tengo a mi madre Si no la ganamos Y te la dedicamos Pana Ya me emocioné Y toda partida Que ganamos Empieza Un pueblo pesquero Pueblo Pespa Si es cierto Es nuestro nuevo ¿Cómo se llamaba El otro pantón? No No Moises mugrientos Ah si Moises mugrientos Moises mugrientos Era Nuestro nidito De amor Yo soy tu amigo Fiel Dice Dice Que veinte Que veinte Ah está bien ¿Sabes ¿Sabes qué rol Ahorita Esta semana Tuve muy así Metido en la cabeza? ¿Cuál? Te voy a hacer Por primera vez En mi vida Y gracias A tu mentoría Y a todos Ya escuché Una canción De Billie Eilish Y me encantó ¿Cuál escuchaste? La que me encantó Se llama Bad Guy Ah si está chida Está muy verga Esta canción Si está chida No manches Está buena Y es que justo La escuché antes De una junta Y me motive Así De Tu 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 No manches Es la mujer Perfecta Mucha suerte Sáquenlo Tryhard Están chidas Están chidas Las rolas De Grupo Marrano Dice el pana ¿Tú has oído la canción De el ansioso Pinche Duck A ver como va A lo mejor si Estoy ansioso De veras De darte una Nah ya no Ya no Si 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 Lo escuchan Espérate Ya me llevo a concentrar Esa es de Grupo Marrano ¿Verdad? 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 Ah ya Ya tengo una pistola Entre mis manos Me dejé que un concierto De Billy Yo ya la vi Yo ya la vi Si Si 10 de 10 No Y ahorita No han visto Es que yo la sigo En Instagram Si No Y hay un montón De páginas De ellas Y de Billy Fanboys Quien sabe que cosas Ajá Y ya se empieza A desinhibir La cardona ¿Ya? Sí Sí Que según Que porque quería Que la reconocían Por su talento Y no por su Pero por ejemplo Me dio risa Que De repente Le empezaron a sangrar Las rodillas Porque se aventaba Muy machino Al piso ¿Ah sí? Ya sale con rodilleras Para no más Ah Eso me encantó De la Billy Es en serio Eso Dices Si la encuentro dormida De un zurdazo La despierto Para que Caliente la orina Para que coma El muñeco Rolón Estoy ansioso De veras Un concierto De Faraón Love Shady Ese Ese no lo ubico Yo tampoco Paramount De Faraón Love Shady Slim Shady ¿Y mi name? Nah Estoy naquísimo No sé de la cabla Están reviviendo a alguien Ya lo maté Pero Si revivió a su compa Mauricio Cantú Ah chinga 496 Bien Hola ¿Quién eres tú? Que no me acuerdo de ti Que nos llevan Tanto tiempo Siguiendonos ¿Qué onda Mauricio? Bienvenido otra vez A la torre de gaming Estamos un ratito Hablando de Chill ¿Quién es? No ¿No recuerdas De dónde De dónde Nos conocemos Mauricio? Pues es que Es mucho tiempo Si Ya llevo mucho tiempo Siguiendonos Pero no nos acordamos De ti Mauricio Recuérdanos Eres un fan De los OG Y no No lo sabíamos ¿Cómo estás? Pero Bienvenido otra vez Cuatro ¿Quién eres Vato? Danos una pista ¿Cuánto? A ver A ver Esto La canción De Duro 2 Horas De Grupo Marrano Duro 2 Horas ¿A ti te gusta El Jazz A mí sí 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 Está chido Aunque es difícil De entender Ajá Yo no lo sé Apreciar Bueno No aprecio Sí O sea Lo escuchas Fácil Pero Ya si te lo pones A leer Es una mentada De madre O sea De oír El ruido Que ya sabes Me gustó Como suena así Pero realmente Apreciarlo No está tan fácil Según yo Bueno Sí No Bueno Es que depende ¿A qué te refieres Con apreciarlo? A Valorar Las notas musicales Ah bueno No Eso sí está Pero O sea El saber Por qué Algo que suena Chido Suena realmente Chido Ajá Sí No Eso sí Está muy Perro Difícil Por ejemplo En esta película De Whiplash Ajá Justo Una de las partes Es que Este Se pelean Por Porque el baterista Sepa hacer Perfectos Doble tiempo Doble swing Ajá Y tú Escuchas las dos versiones Así como El perfecto Doble tiempo Y el doble tiempo Así como Así como O sea Si tú mamás Escuchas el solito Y ya sabes Ah suena Poca madre Pero ya que escuchas El bien hecho La mamá Y si cambia un boyen Ajá ¿Entiendes? O sea Poder entender Tú solito La mamá Es un poquito Perrísimo Oh buenísimo Si están ahí Acá Está chido El corrido De los Power Rangers Porque hay un corrido De los Power Rangers Pero te lo van a hacer Sería A Chalino ¿Quién es Chalino? ¿Quién es Chalino? De hecho Esa es Esa es una De las peleas Grandes De Y las justificaciones Las que dicen De que Por qué música Como la Electron Y el Reggaetón Y eso Pues la verdad No No son música O sea Son La cosa más básica En cuestión de la música O sea Digamos que Hasta un mono Podría hacerla ¿No? Y si Supongo que sí Y ya si te pones A hacer un jazz Pues ya no es tan Fácil Y de hecho Como dices Cuando Escuchas La verdadera Música La verdadera Cosa bien hecha Si se nota La diferencia Totalmente Te lo estoy diciendo Un güey Que no sabe Ni pito Del música Pero O sea Si 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 me pones Lo que dices Güey Esto es lo bien Y esto es lo normal No manches O sea Si lo noto Ajá Chedino Sánchez Es un dios Que hacía corridos De los gods Ah Ya Me Me suena Creo que Creo que el Salo Cantaba Corridos De esos Oh Papá Maté Un güey Bien chido ¿Cuántos kills llevas? Dos Cero Cero ¿Qué más te dijo Esa película? Ok ¿También no llegamos A ese punto? Pues si quieres ¿Empezamos? Mira Bueno A ver Vamos a caretar todavía ¿No? Antes de entrar Estamos en chill ¿No? Dice el panda Que si se puede unir Claro que puedes Dale 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 ¿Quién más nos está viendo? Tenemos Tourist viewers Cuéntenos ¿Desde dónde nos ven? Ah no Mauricio Quién sabe qué Quién más Cuéntanos Mau De qué Qué tal tu semana Pues la mía estuvo medio Mmm Fue una semana X ¿No? Puedo haber Habido mejores ¿Por qué? Pues Digamos que Cosas de la vida ¿Trabajo? Trabajo Hijo de Espera 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 Y me bajó Mátele Campos Mátele Campos Ah hijo de Su pinche Madre Conca Es otro equipo Es otro equipo No Perdónanos panas Te fallamos Si quieren ganar De XP De dar golpes A la cabeza Que uno agarre Un lobo Y el otro Le dispare Cerca de la cabeza Farmeo De XP Aunque empezamos Con las manchas Yo no puedo hacer eso Me limpide Mi código De honor El camino Así es Si Pues si Pues si No Estuvo bien La semana ¿Sabes qué tal? El chapulín colorado Bueno Pero todo el chido Soy el Yo no soy Chapulín colorado Es el destino A ver Así sin mamadas Si las circunstancias Se dieran Tú podrías chapolinear A un compa Depende Si puede Ya con eso lo dijiste O sea Un compa De verdad No O sea Nunca Algunos de ustedes Nunca Pero por ejemplo Bajo qué términos O sea O sea Tú no me bajarías Una novia O sea Alguien que ya anda Conmigo No Pero por ejemplo Si yo estoy saliendo Con una chava Y ves que estoy Pendejo Y no se me da ¿Lo harías? No Ok No, no, no Yo nada más veo Una chava Así de repente Una vez Y digo No manches Creo que esa chava Se me hizo muy bonita Y ella te habla Eso no es chapolinear Te preguntando Güey No, estoy viendo Hasta dónde puedes llegar Te 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 preguntaría O sea Te preguntaría Oye Mira Me habló Y Pues si se arma Ok Ok O sea Si tú me dices Que no No No, eh Es no No es no Ajá No, neta Neta Sí Yo sí soy Broke out Totalmente Pero A un amigo No tan amigo Si lo podría ser A un amigo No tan amigo Ajá Yo no sé Güey Dice A un compa Jamás se le agarra La mano Nah Yo sí les agarro Las manos A mis amigos No De hecho O sea Yo igual que tú O sea No hay manera Que Incluso No sé Qué haría O sea Por ejemplo Tú tienes una novia ¿No? Y de repente Nos quedamos A solas Ella y yo En una fiesta No por Hay que ser La razón Y se le sale Decirme Así como Que Güey No me chican Pasa Es que La neta Siento algo Por ti Yo no haría Nada Pero yo Creo que O sea Hasta me Tienes De soltarle Un putazo O sea O sea Creo que Es una idea De güey O sea Tienes un día Para decirle a Doc Porque yo le voy a decir O sea O sea No sé qué tan correcto Esa como meterme Pero O sea Sí sentiría Mucha traición Así como Que no manches O sea O sea Le dices tú En buen manera O sea Tú lo arreglas con él O yo voy Y le digo Doc La neta No mames O sea Cuídate De esta cabrana Porque Yo creo que haría lo mismo O sea Si no 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 podría Con Me la creerías Sí A ti si te la creería A ti si te la creería Sí Si te la creería Ok Ok Qué bueno Qué bueno que me tengas Esa confianza Sí Yo también Yo también O sea Obviamente Trataría de averiguarlo Así de Oye Morra O sea Explícate ¿No? Ajá Pero O sea Seguiría así como ya Formal para O sea Formalidad para que la mande La verdad Porque no hay manera Que yo me quede con ella El chapolín colorado Matala 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 Ay qué bueno Porque yo me iba a bajar Toma Si este Si no Yo no podría Oye este era un whiplash Ah no Broco totalmente Y fíjate que O sea Este Este es como un issue Mío O sea El problema es mío Yo sé que No digo que esté mal yo Pero Sí podría cambiar Pero por ejemplo Yo con cualquier Weki Neta ya diga Me cae tantito bien Con que ese wey Simplemente diga No manches Creo que tal chava Se me hace bonita Ya Ya para mí Así de Es intocable Intocable Yo ya no hay manera Que hagálo Ahí sí Ferrito nos está viendo Qué pasó Campeste Explícame eso de Que no entiendo Su conversación Ah Estamos platicando Así de Hipotéticos Casas Es que Cagadamente Somos el chapulín Colorado Cada quien Estamos Platicando Si podríamos Chapulinear Algún amigo O sea Pero de netas Así de ¿Crees que sería es capaz? Y parece que no Esperemos O sea Ningún pinche vato Te va a decir No Oye este sería Bien culero Pero Yo sí le creo A Locke Que no lo haría No No piensen mal No 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 Pero No No ha habido Chapulineo Pero La pregunta es ¿Lo harías? A ver Tú Tú ¿Tú Fierro ¿Lo harías? ¿Chapulinearías Algún compa Tuyo? ¿O tú O tú Pana ¿O lo han hecho? Ajá ¿O lo han hecho? Incluso si no se ha enterado Oh Qué buena muerte Lo que sí Yo no comparto Lo que dices tú O sea De un compa Que Que apenas acabas de conocer Sí O sea Yo no digo que esté mal O sea Yo sé que yo tengo ese problema O sea Ni siquiera Lo voy a decir Como que es que yo soy muy buen pedo No O sea Simplemente es como un Es más Es más un problema mío Así como de inseguridad Así como que yo no Me pelearía por cualquier cosa Con otros compas Menos por Por una chavilla Así que apenas Si conocemos ¿No? Como que algo así Es Tigo que No se ve más Es inseguridad Mira O sea No lo haría Dice No Nunca Y menos si es el Ligio La novia de mis amigos Ok Ok Hay mucha esperanza En la humanidad Al parecer Ya que no se hace Ni Ni la novia Ni la sex A menos que Hay un permiso Expresado ¿No? Es donde Sí Sí podría hacerlo Yo ni eso No hay manera De nuevo Es como también Mi inseguridad Como Güey O sea ¿Cómo voy a besar A la que besaba El Doc? No puedo Insisto Sé que Es muy payasada Mía Pero yo no puedo No estoy diciendo Que esté mal Bueno Y si es tu copa Cercano Mejor no No Porque sería complicado ¿No? Sí O sea Opinión personal Yo no lo recomendaría Ok Hijos de su puta madre Güey ¿Qué? Me cago Me destruyeron Mi carro Una Es un pedo Conseguir Este pinche carro ¿Cuál carro? Un whiplash Ah Un whiplash Ahí viene la zona ¿Eh? Dice Estoy Estoy Pero ve Entonces Me ¿Qué? Con Con el Repara Esa cosa De tanque ¿Puedo reparar Una llanta ponchada? Sí Sí Se repara Ahí No No he visto Uno por casualidad Sí había uno Pero ya se lo llevó La zona Ah A ver El piqui carro Pendejo Lo odio Súbete perro ¿Verdad el carro? Sí Ya Vámonos Pero por ejemplo ¿Tú qué sí harías? ¿Qué sí harías? O sea Ya ¿De qué o qué? O sea De punto uno Chupulinería Hace un combo Pero ¿Cuál sería tu límite? Este O sea Imagínate que Hay una chava Que sí te Sí te gusta Pero Junior Morán Está viendo saludos Junior Morán Muy buenas noches Este Son unas clavitas ¿No? Es que no sé No No creo que yo Sería capaz de hacer nada Más allá de que diga Es que soy muy buena persona O sea Soy rependejo No puedo Pero también Este es como Un mundo ideal ¿No? O sea O sea Como decirte Nadie que haya sido infiel O sea Y hayas podido ser infiel ¿Sabes? O sea Es como Pues sí En el momento Te arriesgas y lo haces ¿No? Sí Te sale Ahora Bueno O sea Creo que sí podría ser Pero O sea O sea Pero Se lo terminaría diciendo O sea Creo que yo sí podría Tirarle mierda A No un súper amigo Pero sí Alguien que conozca Si la chava Con la que estás Diciendo Es que tengo inseguridad Con esta cosa Y yo te diría Ah Sí Ni le muevas Ah Ok No lo vas a cambiar Así Pero creo que sí le diría Así como Que oye We Nada más para que Hable mal de ti A tus espaldas Ajá Sí me creo capaz de hacer eso Lo siento gente No confíen en el campus Los traiciona Se llevó tu lobo Ay hijo de su pinche madre No mames Es mi lobo Buenísima No sé tú Ay mires Yo O sea Yo es lo que Lo que te decía Que o sea No quieres hacer Estas escopetas moradas Ah sí 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 Que no Chapuleanería Un compa Pero Sí Chapulean Chapuleanería Como se diga Pues alguien que no es Como tal mi compa Por ejemplo Si alguien que conozco En No sé De la oficina Algo así Que no es mi compa Es mi compañero de trabajo Pues no No me tendré el corazón A ver por ejemplo Imagínate que tú Conoces a una chava ¿No? Ajá Una fiesta Lo que quieras ¿No? Es que esto ya pasó Pero lo quiero decir Bueno No te vas a ver De quién hablo Imagínate que tú Llegas a un lugar Y conozcas a una chava ¿No? Y verga Güey Todo sal Todo va bien Tampoco La barra Se va a quedar Todo bien chido Y pues tú aprovechas ¿No? Te dices Cámara Pues ahora le va Y la vida Te da limones Cuidado Ajá Pero Después descubres Que había un güey Detrás de ella Que tú no conocías ¿No? Pero Te ves un poquito Te sentirías mal Pero bueno Aclaremos que ese güey No es tu compa ¿No? O sea Es otro güey X No Apenas acabas de conocer Pero Pero güey O sea Si Si sientes gacho Por el vato Así No más Yo llegué Y ahí hice mi desmadre Yo no sabía No No me tendría el corazón No 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 pues Es ese güey Que no puedo No pero No sentirías Ni tantito gacho No Me daría risa Ay yo Si sentiría feo La neta De hecho Me pasó con el Con el Olmequita O sea Con esta chava Con esta La Tetas Pues estaba 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 El que le decían El Olmequita También rifándose Ahí pero O sea Si yo no daba una El Cero ¿No? Y Y Pues me daba risa Porque pues Él andaba Y creo que andaba Desde antes Ahí Tras esos huesitos Y no No se le armó Tampoco se me armó Bueno si se me armó O sea Yo le gané Esa fue mi victoria Le gané A mi compa Mátalo 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 Campos Hay otro Hay otro Hay otro Atrás De ti Atrás Bien Bien jugado Bien Llegarán Otros dos Híjole Se complicó Junor Murana Está viendo El stream Bienvenido Junior Cuéntanos De dónde Nos ves Pero si A mi A mi No me Restos a la sala ¿No? Sí No me No me Tentaría el corazón O sea No No me No me sentiría mal Por ese tipo Yo Yo sí Yo sí me sentiría mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No sé O sea Sí No en el sentido De que Ay Hice algo malo Porque No Pero Sí No Pero Sí Ya le diste Acepto Ah no No sé Pues sí Así es Esa es la Plática De hoy Chapulean Irían a su Chapulean Chapulean Irían a su Compa A su Compa Nosotros Recomendamos Que no lo Hagan Promuevan El Bro Code Compas Pros Versus Host Saben Lo mejor Que pueden hacer Saben Es la Se ahorran Muchos Problemas Y recuerden Que en las películas Siempre sale mal ¿No? El típico Niñito Que se va Oye Papá Papá Te voy a Como cuando Malcolm ¿No? ¿Se acuerdan Cuando Malcolm Tradicionó A su Papá En la Tienda De deportes Por una chica Pues sí Eso es la vida Real Eso sí pasa Y al final La chica No te hace caso Y Pues tu padre Ahora es un Pervertido sexual Entonces No lo hagas Mejor Jueguen Fortnite Sean felices Gasten dinero En skins Eso es lo que Realmente Necesita tu vida Para ser feliz Y después Pueden contar Una bella Experiencia Pero cuéntenos Qué opinan Qué opinan De este tema Les ha pasado No les ha pasado Les gusta Déjenme ver Hay que ver Aquí va Bueno 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 Ahí está Vamos a ganar Vamos a ganar ¿De qué Hablabas? Que Yo les decía Que Lo mejor Que pueden hacer Es Que usen El Procode Y que nunca Hagan cosas Como Abandonar A sus amigos Por una chica Como lo hizo Malcom En el Capítulo Donde Dejó de lado A su papá Cuando Para impresionar En una tienda De deportes Ah no vale Es pinche Malcom Si si Eso no lo hagan Chicos Si Eso no Eso no es de compas Eso no se lo hace A tu papá A ver Pregunta de netas Salud Creo que todos Un poquito ¿No? Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda Jan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien Mira Que un ratito Eso es todo Eso es todo Yo Yo siento que Yo que lo he hecho Doc ¿Qué? Abandonar a mis amigos Por una ¿Una mujer? A ver ¿Cuándo lo hiciste? Es que no O sea Pues digo Estoy pensando Ah ok Pero O sea Como que me da Tengo la idea La idea De que Alguien alguna vez Ya me reclamó De ah Pincho Jete O sea Nos dejaste morir Por esa morra O sea Tengo ese Ese sentimiento Mira Vendo ¿A dónde estás? Aca derechita Donde tú estás Te veo Te veo Espérame Quédate Quédate Oh mira Oh buenísima Mira Mira ¿Sabes lo que hace El agua El chafar ¿Verdad? El también Me convierte Oh perro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me inspiró? Una selfie Selfie Ah ¿Sí? Este Según yo También puedo hacer Eso No sé Dónde Está ¿Sabes qué me inspiró? Ah Ah No Ah Ah Yo tengo muchos Selecciona tus gestos preferidos Ah Aquí estás Soy tendencia Otra vez Perdón Yo Yo tal vez Traicionaría A mis amigos Por una chica Pero o sea En En cosas ¿Pero qué? Ajá ¿En qué? En cosas No No importantes Ah Es más Es que no No se puede decir ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Reciente o no? Involucra un cumpleaños De un amigo No Entonces no Ah Que nada Todavía no Ok Pero O sea Te digo O sea Como por ejemplo Cuando fuimos a Six Flags ¿No? Que las dejé un ratito Hijo de la chingada Pero Pues un ratito No hay nada Eso es entendible O sea Eso yo no la veo Como manchada Así como que Ay no está diciendo Por ejemplo ¿Sabes? O sea ¿Sabes que ya no te había perdonado? ¿Qué? O sea Por ejemplo Desde que nos conocemos Chido Pon tu 2014 Más o menos Tú y yo Wey Quedamos que íbamos El tete juntos Wey ¿Te acuerdas? Ajá O sea Yo nunca te había podido Perdonar en la vida Wey O sea Porque era algo Que ya habíamos quedado Que por ejemplo Me hubieras mandado A la verga Por una chava No es que lo bajes Con ella Porque No mames Wey Te veía Pinche castrado Wey O sea Porque yo neta Sabía que Mi tete Era contigo O sea Me valió mal ¿Qué iba a ser? ¿Con qué iban a O sea ¿Quién iba a ser? O sea Yo sabía que era contigo Esa sí hubiese una tradición Así monumental Así Estilo Judas Wey Y yo creo que no No lo hubiera hecho O sea No No Ya era No Pero o sea De ese tamaño Sería Mira así Así Como que no Mames O sea Yo también Yo siento que Yo no soy capaz De hacer algo así No ¿Qué onda Recha? Buenas noches ¿Qué chicas Por acá? ¿Qué onda Mi buen Recha? Estamos hablando De qué harías Por una mujer ¿Traicionarías A tus amigos? ¿A tu familia? A Tu país Cuéntanos Si tienes alguna experiencia Oye ¿No se va a conectar El panda? Creo que no Lo necesitamos Estamos para preguntarle Si compro los boletos Para Ah Sí, cierto Dicen que tiene Una Una Escena Mándale mensaje Si lo oyes Nada más Es duda Si le entras Todavía antes Al domingo A las 8 de la noche Es más A veces Que me conteste Te lo hablo Sí, o sea Lo que te gustes Pues ¿Qué ibas a montar? Pinche Ah, ¿qué? Me ganaste Y se derrocha Así Así también para ti Ve, sí Él sigue El Broco 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 Sí, totalmente Eso es Totalmente Pero ¿Qué tal si es Ho ¿Qué tal si es Ho Puede ser Tu Tu Lo Yo Life Todos decimos eso Hasta que realmente Hay una situación Verdadera Y Y estás ahí De Güey ¿Sabes qué? No me importan mis amigos Vámonos Ah, eso es Oye, a ver otra pregunta Imagínate que te traiciono Güey Así en algo Te decepciono en algo Por una morrita Güey Y pues vale ver Con esa morra Porque pues Obviamente Tú ya sabías eso ¿No? ¿Me perdonas? O sea Cuando valga Peter Te hable Llorando Güey Es que valió Madre Dog ¿Estarías ahí Para mí? O sea Para Decirme Para tirarle mierda A la morra Obviamente Con su Respectivo Este Madrazos O lo que quieras Y pendejando Güey Te dije ¿No? Pero ¿Sí me la perdonabas? Yo creo que sí Pero Depende Qué tan Grande haya sido La traición Y qué tan reciente Pero probablemente Sí Pues 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 Creo que estás dormido Imagínate que tienes Una tocada Güey Así de La batalla De las bandas Güey Así que Te digas No mames Este es el evento Así más cargante Ajá Y yo Y Desde un año antes Me avisas ¿No? Y Digo Güey No mames ¿Cómo crees? No me lo puedo perder Por nada Del mundo Y así ¿No? Y justo un mes antes Conozco a la chava Y Sale con que No Es el cumpleaños De Un compa O algo así Y Y te digo Lo siento Que es que no estás No manches Se va a enojar Esta morrita Y no voy Entonces Voy con ella Y ganas Güey Así no mames ¿No? Y Y no estoy yo ahí Güey Y Ya te pido perdón O sea No pero Así como que me vale Y después de un mes De tu victoria Te hablo llorando Bueno mames Es que pinche morra Se pasó de lanza Tenías razón No era la indicada ¿Me la perdonas? ¿No me la perdonas? Sí A un mes Sí Estaría amputado todavía Pero Pero sí Sí te la perdonaría Güey Qué bueno pinche Te voy a traicionar Ya vi que Sí Sí Ya sé Ya sé Ya lo veo venir Ay Hijo de la chica A ver Apuesta así Bueno no apuesta Sino así Como predicción Al azar A lo tonto ¿Me crees capaz Voy de hacer eso? Sí Sí te creo Hijo de No te No es más No te creo Ha pasado ¿Cuándo hijo de la chica? Por andar ahí De De perro ¿Cuándo? Dime Dime ¿Cuándo le he hecho? Bueno no Tal vez no ha pasado Pero A mí no me levantes Pero sí Sí lo creo posible Lo creo muy posible No sé Vato Sí Así como El 90% En positividad A COVID Es que bueno Me estamos cargando O sea Tú sí eres top En mi vida O sea No hay manera Bueno al menos Yo pienso ahorita eso ¿No? Al igual Me enculo Y vale Para que mentimos Para que te digan Ay te veo incapaz Vale vale Yo Yo pienso que sí Pero Digo Pues ¿No crees que con las Pocas mujeres Que en las que he estado He sido más culerón Yo y O sea Les doy más Querida a ustedes Yo también No es como que Hay mucha experiencia Pero Sabes que sí he notado Ah Que cuando Luego Llegan Alguna Otra personita Donde quieres quedar bien Si es como que Si luego Haces expensas De nosotros Ya vas a hablar De ¿Cómo Expensas De ustedes? Ah Bueno No expensas Sino Que nos dejas de lado Para El catálogo De PSP PlayStation 1 PlayStation 2 Para mi Quedó de ver Porque A mi no sé Que ya ver Otro tipo de juegos Ahí Exacto Exacto Yo quiero ver El Sky Cooper Sky Cooper Es como que no No sé El catálogo De PlayStation Quedó de ver Queremos ver Slyker Es que Vayan Está en directo A ver Voy a preguntarle Si se quieren ir aquí Con nosotros Porque no estoy solo Aguántame Aguántame Es más No Ponte ya en la sed Pinchedad Que culero Y me bajaron Ay Me mataron Creo que yo Puedo hacer Un sim Pero ya me lo has Dicho Entonces Sí 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 Lo siento Pero Y spoiler Alepa Todos La auditoria No sirve De nada Se quedan Con Otro Chica Tío Vale Verde Wow ¿Qué haces? ¿Ya te vas a venir Pinchelón? Sí 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 Ah Entonces Deja ¿Todavía no salimos A la sala? De la misma ¿No? Entonces ¿Quieres invitar A llamar Al Al Brian? Ajá Espérame Déjeme Hablarle al perro Este Te invito Así de Vos Está en su stream También él Sí Vale Me vale ¿Por qué ¿Por qué Crees que Este Se escuchaba Lo que estaba diciendo El Brian Dije en directo Vaya Qué sorpresa Yo creo que eso Sí servía No Oye Rochal ¿Te puedo Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué onda Brian? ¿Cómo te Te voy a esperar A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas? ¿Qué onda Brian? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Son bien guapos Ay Gracias Allí me lavé Los dientes Solo Para ti La La que gustes ¿Sigues con tu chica? Con esta ¿Cómo se llamaba? Es pregunta Para el chat Ajá Es pregunta Para el chat Mira ¿Cómo se llama O ¿Cómo se llama Tu novia? Yo llevo Muchísimo tiempo Luna Debates Yo tampoco sé De qué hablan Brian Yo tampoco sé De qué hablan ¿Pero qué te acuerdas ¿Cómo se llama? Estamos igual No sé de qué hablan Telly Exactamente Es que La otra vez Platicé con la pequeña Y me pregunté Y le dije No la tele Tampoco sé ¿Están en transmisión Antibandita? Así es Ay ¿Por qué no me dicen? Y yo no me peino Ay Tú ¿Tú también estás? Estoy muy metido De la rocha Perdón Pues Os hago Rolen ese Bueno Vuelveme a marcar Por ese link Rolense Porque Estaba jugando Con la festuña No sé Para que me digan Porque justamente Les quería preguntar En su chat ¿Vieron el catálogo De Lux De Playstation? Yo sí Yo no sé ¿De qué hablas? Yo sí lo vi ¿Y para ti ¿Valió la pena? ¿O vale la pena La inversión? En Chile no ¿Qué presentaron? Besos para ella Perdón Rápido Perdón Porque les interrumpa Siento mucho Oír eso Rochado Perdón a ver Si toqué una herida Ya no preguntaré Nada más ¿Qué pasó? Ya gracias O sea Lo único que así Perdón La pena De El nuevo Paquete De play Lo único que vale Ahí son los exclusivos Porque realmente Los otros juegos Se puede conseguir En el Número de Game Pass Ok Y pues Igual que como Ahorita que te escuché Yo también es para Al que me llaman acá Juegos más chidos De TECO Y todos esos Pero Nada Ya prende tu consola ¿Mi consola? O lo que Con lo que vayas a jugar Estás esperando Sabes que yo siempre juego En compu Solo deja abrir el juego Prende lo que tengas Que prender Ya está prendido Solo tengo que abrir el juego El lanzador Ya está Ready Entonces pues Que Que Momento incómodo En el chat Pero Pues miren Como dicen Es mejor Amar Que intentar Lo que nunca Habríamos Intentamos Hay una frase Así ¿No? Sí Ese Ese tipo de francés Vete en este espejo Nosotros Somos pinches solterones Entonces Valiendo Valiendo Pergi Como siempre Así que Bueno Eliense No se aplica Porque Ya estoy perdiendo Esperanzas en ti No lo sé Ya como que Como que hay algo Que no me anima De ti Ya wey A tu edad Y era para que Este No sé No sé Que se hace A tu edad Si yo no Si yo no hubiera ido A Al Escombo A ver Otra pregunta ¿Crees que tu vida Había sido muy diferente En el aspecto así O sea Somos solterones ¿No? O sea No es mala onda Pero somos O sea ¿Tú crees que si hubieras Estudiado en otra escuela Donde pon tú Que neta Independiente Entre la carrera Donde la población Si hubiera sido más Porque O sea Nuestra carrera Fue estilo Yo creo que 10% de mujeres 15% de mujeres Yo creo Más o menos Ya Ya Si Reduándole 20 Así neta ¿No? Pero en el 22 Más son 40 o 50 De mujeres ¿Crees que te hubiera ido bien En el amor ¿No? Yo creo que hubiera tenido Más oportunidad Hubiera tenido Más juego Digamos Más oportunidad ¿Crees que te hubiera ido bien? Pues tal vez O sea Puto Si o no Respuesta Si o no Pues es que yo no sé Si Por eso ¿Qué quieres güey? Yo digo que sí Ah ok Yo digo que sí Pero creo que también Influye más Con las personas Que me junto O sea Por ejemplo Si me Cambiaras a Una Alguna Privada Algo así Y caigo en un grupito Que Digamos el grupito Lolero Yo guío Eso influye demasiado Dice Yo me fui a Pixar Y la mitad de la carrera Me la viví Pero ustedes saquen Conclusiones Sí Yo también creo que Que si hubiera estado más chido Estudiar en otra escuela Que parezco O sea No es como que me arrepienta Obvio Porque me gustó mucho Mi carrera Y siento que también Me divertí Sí Pero A ver Sí Mira lo que Mira lo que dijo Totalmente de acuerdo Con lo que dices Decir que eres Descobre Es una espantadieja Sin importar Si Si tocas En una banda No Sí O sea Si hay un Si hay un pequeño Porcentaje De mujeres Que encuentran eso No repulsiva Pero Así está difícil De matarlo Sí A ciertas edades Porque fue que A esta edad Ya se empieza Como que Al contrario Ya ven que Tienes dinero Y dicen Ah no mames Que no estaba tan mal El ingenierito Bueno ya cuando Cuando le dicen El ingeniero Pues ya es Pero no No Pero digamos Que no es el tipo De mujeres Que quieres atraer ¿No? No Al igual Si hay unas que sí Bueno Puede ser Pero Sí O sea Obviamente Si hay quien Pues le guste Nada más Como que Ah esto voy a Enconar Dinero Pero ahora Hay quien diga No pues Si me gusta Porque Podríamos tener Algo bueno Futuro Sí Bueno yo digo Que sí Pero sí Concuerdo Con Con ese Espantavijas Líguen El link Yo ni tengo El link A ver A ver ¿Cómo se hace eso? Me interesa Porque O sea Es la típica frase Que te dicen LinkedIn Es el Tinder Al revés Chavas chidas Te buscan Para que Hagas match Con ellas Y te lleven A esa empresa ¿No? Yo también He oído eso Pero Nunca había escuchado Eso de Ligar Con LinkedIn Es un chiste Bueno No sé Qué tan chiste Sea No pues Es como todo Se puede O sea Estás seguro Que puedes ir A la iglesia Y encontrar Y ligar Güey O sea Güey Pero ¿Pero estás viendo Qué potencial hay? O sea Puedes ver El currículum De ahí Y dices Ah mira Este sí La quiero contratar No lo había pensado Ah ya metieron La skin De la Spiderman Ya Pero yo quiero El cómic ¿Qué pasó Doc? Yo quiero El cómic Yo también Y había un pendejo El día Está bien Es drama Pero si quieres No es drama Exacto Ok Es una opción Se oye divertido Eso Ah mira El lote de la manga Vale 600 Exacto Le ves el currículum Y ves si vale la pena O no Pero lo menos Por lo menos Así te aseguras Que no esté tan Mucha la morra Eso sí No está Nada mal Oh Están todos los colores Está Está chida la mochila Ian Si vale la pena Estás viendo Una de la oportunidad Bien cañona Es que Es un Es una buena arma Nunca lo había pensado O sea Ahora te invito Ah ya está Sí es cierto Va Espérame Ya nos van a matar No te preocupes Hablo por ti Al gran campirris Nadie lo mata Tan fácil Qué miedo Qué miedo eso De LinkedIn Porque por ejemplo Si entras Puedes O sea Imagínate Que te lo hacen A ti Sabes Dónde trabaja Qué hace Más o menos Cuánto gana De qué nivel A qué nivel Está Cuál es su rango Está peligroso Ay buena pena A la bestia El pana Ya es nivel 63 Qué pena ¿A poco Sin LinkedIn Sale Cuánto gana Sí Pues Pues No Tú le pones Lo que Tu sueldo Si lo quieres Pone lo que buscas O sea Si te contratarían Cuánto Te deberían de pagar Entonces Es más o menos Lo que ganas Ajá Estáis En lo correcto Entonces De veras Yo no sé Si tengo eso puesto Uy perdón Los pantalones Pantalones No No tengo ¿Quién juega ¿Quién juega Fortnite En pantalones? ¿O quién hace Home Office Con pantalones? ¿Qué? O sea La pinche Doc Yo rompí Pero sí Pantalones Digamos que Nosotros solitos Nos matamos Por ir a Ese tipo De escuelas Pero la pregunta Aquí es ¿Qué pasa Contigo Y ¿De qué O qué O qué Es más Con ellos Se puede Hacer una Muy buena Pregunta O sea Uno se hace Ñoño O sea Por ir a las Escuelas O es Ñoño Y Nace Ñoño Y ¿Qué? ¿Qué carajos? No tenía Ni la Pregunta Es que O sea No es el Potencial Que tienes O sea Estudias En una Escuela Privada Y Estudias Diseño Gráfico No 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 Estudias Diseño Gráfico Bueno Qué chingas Estudias 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 Lo mismo We No Lo mismo Es la misma Aria Bueno Más o menos Digamos No es ingeniería No Técnicamente La escuela La maneja Con ingeniería No sé Por qué Carajos No Pero O sea Nos referimos A ingeniería En el sentido Feo De la palabra Es como Donde hay Puro pito Andale Exacto O sea Es que Es que Hay casi Todas las que van Ya tienen Ya tienen Way No te creo Nada No me creas Sí En home office Yo casi no Yo sí Ya voy a la oficina El doc Sí Yo sí Yo sí Como 97% Como En teoría voy una vez al mes Pero Ay pendejo No todos los meses Me ha tocado No será lo que te dicen La idea Ay no ya tengo novio No yo me di cuenta ¿Cómo? Para que veas Estoy muy observado ¿Pero qué observas? ¿En persona? Sí A ver dime Ilustra Sherlock Holmes Sherlock Holmes ¿Está bien Mi querido Watson? Este Está bien la zona Porque hay un área Muy buena Muy gris En la cual Una chava Puede estar saliendo Con alguien Y todavía no son novios Puede tener su Su faje Su diversión Lo que quieras Y no son novios Sí Sí Ajá O sea ¿Cómo puedes? O sea ¿Cómo puedes? Así como de que No es que Yo no puedo estar Con ese chavo Porque ya Está casada Ya tiene Es que Es que aquí Sí Sí Hay acá Este Que llaman la atención De toda la cosa Pero pues Este Como están Este Estamos Varios grupos Pues No hay de dónde escoger ¿Cuántos son de tu generación? O sea ¿Cuántos grupos son? No sé ¿Seis? Ay no me imagino Hasta por Probabilidad Pero ya hay Muchos No sé Esto como Estamos Este Juntados Con Otras carreras No mames Ian Eso es peor Todavía es más Opciones Estamos Tenemos Este Nos tienes Juntados Con los De Diseño Industrial Diseño Gráfico Ian Por Dios Y arquitectura Ian Eso Eso En la escuela Privada Es como El paraíso Ian O sea Sí Pero pues No hay Que tengo ahí Deje por fuera Te digo Ahí es Ajá No hay necesidad Te escucho Pero no te la creo En la neta O sea Ahí es donde No me cuadra Mi teoría Que decían De si yo me hubiera Ido a la UNAM Hubiera tenido Más oportunidad Pues porque O sea Digamos Por ejemplo Como Ian Que podría decir Que tienen Muchas oportunidades Y Y encontrar Algo por fuera O como O como el Pandita ¿Cómo explicas Al Pandita? O como el ¿Qué tiene El Pandita? Pues no sé También le has Conocido a alguien No pero Si él es De la UNAM Por eso Bueno bueno El campo Sí puede decir Que sí me conocí Alguien Pero no se hizo Nada Ah sí No hay nada No te convenía Ya Ahí está Le ves Le conociste Una Pero Ay güey O sea Doc ¿Cuántos me has Conocido Que yo he Salido Con ella ¿Muna? Ay Qué pendejo Pero sí Bien pendejo Así salir 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 Nada más O bueno Salir Espérame Que estoy aquí Ay Ya me mataron Me necesito Coraje Salir Güey Así Nada más De Cámara Te dejo Porque voy a salir Con esta chava No sé Si se me haga Nada más Pero nada Voy a salir Eso no cuenta Ya Como cuatro No En este año En 25 años Que ya vamos De conocernos El chiste No es tener Muchas o pocas Oportunidades Y no saber Aprovecharlas Exactamente Ya morí ¿Sabes por qué Michael Jordan Fue el mejor De todos los tiempos? Porque fue Seis Seis veces Campeón En seis intentos Bueno No es como que No es como pinche Elbrón James De cuatro campeonatos En diez oportunidades Bueno pero O sea pero O sea como O sea por ejemplo Pongamos ese Ese ejemplo De Michael Jordan ¿No? Si Si Pones A comparar Cuántos Encestados Puede hacer Michael Jordan En En Contra Que estuvo Esos seis años ¿No? Contra un tipo Que estuvo Veinticinco años Puede Que en estos Veinticinco años Llega a superar A Jordan En encestadas Si O sea Tuvo más Oportunidades Ese tipo Y Sacó a Jordan Si Jordan Sacó lo más De esa forma Pero el otro Que tuvo más Oportunidades Le ganó Nada Ahí estás Tonto Así Así que Ok Si tienes Sacar El provecho Pero también Las oportunidades Te dan No Pero O sea Si entiendes El punto ¿No? O sea Yo No te conocía Ni una pinche Día Te conocí A alguien Con quien saliste Pero no vi Nada así De No te vi Aprovechar Esa oportunidad Dice Además Meco Jordan Le ayudaron Los Lenny Tons Esa es trampa Los Lenny Tons Pinche No Porque si Todos hemos salido Con nadie Yo siento que Eso no Fue tan tonto Bueno Conozco Muchos Muchos Vatos Que no han salido Así Ni de Pero Con nadie Sí Eso sí También En En Descom Conocí Muchísimos Y varios Son mis Amigos Pero Los amo Pero Güey Pero sí Es verdad Así es Neta Como el Doc Así es Güey No No es como Que tenga Prisa ¿Verdad? Eso Lo dices Ahorita Eso Lo decíamos Nosotros Güey Son las mismas Palabras Que dije A teladía Exacto Ay No pasa nada Cada vez Cuando te das cuenta Ya casi tienes 30 años Güey Se te Se te está cayendo La panza Juegas Fortnite Bueno Si ya podemos Hablar Del tema Que quería Hablar A ver Sí A ver Cambiamos Tiene que ver Un poquito Ok 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 El tema Del día Chicos Ahí les vamos O sea Para los que ya vi Mi perfil En Facebook Ya saben De qué voy a hablar Pero para los que no Orgías Entre hombres Ya la había visto Es una de mis películas favoritas De toda la vida Sinceramente Abraham Ahora le gusta el stream Muchas gracias Abraham Abraham Bienvenido Buenas noches Que chéquenos Para acá Llegaste justo a tiempo Porque Ahorita sí me voy a echar Una chaquetota mental Así más no poder En la cara De estos dos Güeyes Entonces Va a estar bueno Bueno Entonces Tú ya viste Whiplash ¿No Ian? No Puta madre Güey ¿Qué pedo Con ustedes? Es que nadie Ya sé cuál es Ya sé cuál es Bueno Sí tenemos No les voy a moler La película Porque yo quiero Que la vean A Netflix Pero es una película Que habla sobre El obses Obses ¿Cómo dice? Cuando se Obsesionan El obsesionamiento Ah, sabe Esa palabra Con el éxito La historia Es de un morrito Que entra Que justo está En su primer año De Pues digamos Universidad Pero es una universidad Donde estudia Pura música ¿No? O sea Ya saben En Estados Unidos Tiene pinche escuelas De todo Y así Donde se habla El poderosísimo JJ Exactamente Exactamente Y ese güey Es como uno De los maestros Más carones Que hay Porque dirige Como que la mejor Orquesta de jazz De esas universidades Y supone que es La mejor universidad De Estados Unidos Y la vela ¿No? Pero es un güey Que neta O sea Ese pinche perrofe Neta exige perfección Así cañón Cañón Entonces este morro Este Se obsesiona Se obsesiona Con eso O sea De que neta Quiere ser El mejor Baterista De toda la historia Y este Y a lo largo De la película Hace chingos De sacrificios Para poder Lograr ser Ese güey O sea O sea Se pelea Con su familia La película Está muy bonita Porque empieza Así como Que siendo Un don nadie O sea Empieza siendo Como que Sueño Así de Novata Y justo Todo se alinea Para que neta La acepten En la banda Chingona El güey Es súper Introvertido Y de repente Se le declara Una chava Y la chava Acepta O sea Empieza a vivir El sueño El güey ¿No? Pero neta No le dura Ni un mes Y se va La mierda Porque en serio El güey Está súper Obsesionado Con ser El mejor Entonces Como que La reflexión De la película Es así como Que Hasta Hasta dónde Es un buen Límite Porque el güey Casi se muere Por Por ejemplo Hay una escena Donde el güey Quiere llegar A un Este A un concurso Y O sea Y aparte O sea La banda Tiene como que Sus respaldos O sea Yo soy el batallista Principal Pero hay un güey Que es mi reemplazo Si me pasa algo ¿No? Entonces Este güey Se pinche obsesiona Así de No mames ¿Qué tengo que ser yo? Ajá Le pasa algo Y va a llegar tarde Y dice No pues no te preocupes Bueno O sea No tan buena onda Pero si Ya ni pedo Te la va a ganar El otro vato Y ese güey No mames Como que Es mi parte Yo soy el líder Aquí Tengo que hacerlo Y este Y choca Y casi se muere La verga Entonces Termina la película Así como Que pinche reflexión Así como que Está muy padre Perseguir Tus metas Así en la vida Así como que Ay es que neta Yo quiero ser El mejor futbolista Del mundo Yo quiero ganar Tal campeonato Quiero estudiar Tal mamada Lo que gustes Y mandes Pero hasta donde Es la línea Límite De decir Güey No manches No voy a sacrificar Mi vida por esto Porque parte De la película Es que El maestro Jete Él si cree En la perfección O sea Él si cree Así como de No manches Es que Imagínate Un mundo Donde Al güey Que neta Tiene el talento Suficiente Como para Para ser El mejor baterista Del mundo Lo reprimes Y le dices No ni más Llévate la lebra O sea Como que Él si ve Como que Un crimen Privar al mundo De Del siguiente Este No sé Imagínate Que un morrito Así de Este Tiene talento Para el fútbol Y su mamá Le dice No güey Es que O sea Te estás obsesionando Mucho con eso No este No te malpases Duerme bien La chingada O sea No persigas Tu sueño Pero O sea El mundo Ya no tendrá Un nuevo Messi O un Cristiano Ronaldo ¿Sabes? O sea Como que La película Cuestión es así Como que ¿Qué tan chido Es eso? Entonces Ese es el tema Que quería platicar Con ustedes Que La primera es Para ustedes ¿Cuál es su definición Personal de éxito? O sea O sea ¿Qué creen Que es lo que Les gustaría hacer? O ¿Qué criterios Podría entender Así como que No manches Yo en el momento Que No sé Eso no es cierto ¿No? Entre trabajar A tal empresa O El día que me case El día que Lo que me guste Si mandes O el día que tenga Mil millones de pesos En el banco O sea ¿Cuál creen En el punto? Ay güey ¿Cuál punto? Es que Pues en el mero punto Valí verga Ay ¿Para qué te vas solo güey? Ahorita vas por toda esta Es que Es que está difícil O sea Porque Yo digo Yo digo que Son dos situaciones Diferentes ¿Dos situaciones diferentes? Ajá O sea Uno como persona Digamos Mortal ¿No? O sea Un Alguien que Tú le dices Nunca vas a ser Messi en tu vida Ni aunque lo intentes Ajá O sea Porque ni los mismísimos Jugadores profesionales O sea Tienes un montón De jugadores En el Barcelona En el Real Madrid Que su sueño Es ser Messi Cuando ya están jugando En el Real Madrid O en el Barcelona Ok Entonces Ay me maté Qué pendejo Yo voy por la tarjeta De Ian Si realmente Tuvieras el potencial Para hacer Ese Dice Vergan Estaría una Y mira la nota de voz Porque Por aquí está Que van a darse a entender ¿Estás ¿Estás disponible? Nosotros estamos haciendo Llamada por Facebook O sea Por el chat de Facebook ¿Te podemos invitar? Digo Puedes no poner tu cámara No hay ningún problema Ya me cerró Fortnite O sea Estaría súper chido Escucharte Rocha O Si no quieres unirte Puedes enviarnos Un mensaje de voz A cualquiera de nosotros Ahí en el En el Facebook Y lo ponemos Pero va Si puedes Úndate Invítalo a seguir Siguiendo disponible A huevo Pero está difícil O sea Si me dijeras A mí ¿Tienes el potencial De ser el mejor Baterista de la historia? Le tienes que chingar Pero vas a hacerlo Ajá O sea Yo que te lo diga Alguien Así cabrón Así que güey O sea Si tienes la actitud Pero neta güey Tienes que sacrificar Así Diario Tienes que estar Practicando así Mal pedo Ay que anda Que anda Que tranza Como andan Todo súper chido No me olviden Y te conozco Reconozco la voz No eh Me pegó cabrón Me pegó cabrón La pubertad güey Guau güey Que chido Qué anda Qué chido Me entró en la crisis Antes de los 28 Y me rapé güey Yo también Ya estoy a nada De cortarme el cabello Porque ya me hartó No güey En el trabajo Me pidieron Que me cortara el cabello Llegó mi jefe Y me dijo Como que ya tienes El cabello muy largo ¿No? Yo verga No man No pero me lo corté Tantito güey O sea ya no aguantaba El calor Y me rapeé A la verga Dije en ella Me pasé la de tres Y ya Todo en orden O sea lo hiciste tú Sí güey Ahí vas Edian Timón No mames Más de diez años De no verlos Ni oírlos Bueno Sí güey Sí Diez años No manches Sí güey No Como doce güey Porque precisamente Con él Empecé cuando Ustedes se fueron A la mañana Bueno cuando el dancio Fue a la mañana güey Sí Ajá Como doce años Más o menos Sí En cuarto Cuarto semestre Entonces sí fueron Como doce Bastante tiempo Bueno Pero pues aquí andamos Ya ves que hasta el fierro Andaba también acá hace rato Sí Es lo que vi güey Que ahí andaba Y de repente se salió No pásanos el lugar Está chido Eso Déjame pongo audífonos Porque Y el ven ya no dijo Nada ¿Alguien? Eh No Pues un cuarto Con el Pestos Nos dijo Jocita vengo Y ya no murió el carro Es que andaba tumbado En la cama Y de esta huevo Me van a marcar Está bien En cada salida Precisamente la pregunta Que tú Que estabas haciendo Ajá Hablando hace como Unos días Con los del trabajo Hasta que punto Consideras Como que ya estás Estable Porque Estábamos hablando De la pirámide De Maslow No sé si se acuerdan De esa madre Claro La de las necesidades humanas Exacto Entonces Yo desde mi perspectiva Siento que en cuanto Cumplas esas Tú ya estás chido Porque al final de cuentas La Pues el éxito Depende de cada quien Por si para algún Futbolista Igualar o superar A Messi Es su máximo Y se cuadran físicamente Se lesionan Y todo eso Y hay muchas veces Que Hasta biológicamente O fisiológicamente Hablando Pues no vas a poder Lograrlo Porque literal Son Cosas que suceden Una en un millón Lo mismo que hablaba De Michael Jordan ¿Cuándo se va a dar Otro Michael Jordan? ¿Cuándo va a haber Otro Cristiano Ronaldo Y un Messi Va a pasar Un chingo de tiempo Entonces ya creo Que hay algo más Más personal En el que el éxito Pues para muchas personas Puede ser No pues ya me independicé Vivo solo Tengo mi propia casa Un carnal bien Sin importar Si están solteros O no Pero eso ya De exigirse Yo creo que Es más entender Tus límites Pues oye cagado Pero pues es cierto Siempre que te sientas Bueno En algo Recuerda que hay un niño De ocho años Más Mejor que todo Un chino Por ahí Sí O sea O sea La probabilidad De estar De que Ya no sea alguien Que se la vas a super Pelar En cada Exacto Pero por ejemplo Pero por ejemplo No te gustaría ser Mejor O sea Como dices No ya Cumples tus necesidades Básicas ¿No? Ya Pon tú Tienes un trabajo estable Ganas chido Tienes tu casa Y estás bien Y podrías vivir bien Así toda tu vida Pero no te quedaría La espinita De ser Algo más Es a lo que Te decía Con la pirámide O sea Ya cuando que llegas A ese punto Ya es cuando que Empiezas a buscar Otros Retos Exacto Cuando ya Te sacas De tu zona De confort En la que Por decir Pues Me va bien En el trabajo Y tengo tiempo Extra Pues me dedico A aprender A tocar un instrumento Quien dice que soy bueno Y formo una banda O O hago alguna actividad Y de repente Me vuelvo Corredor de maratones Cosas así Entonces yo creo que En cuanto cumples esas O cubres esas necesidades Ya puedes Enfocarte a otras cosas Porque Precisamente Es lo que decía De la película Te empieza a ir bien Y por no saber Encontrar ese balance Pues todo Termina valiendo verga Pero por ejemplo Llega la oportunidad De que Estabas bien Y te dedicaste No sé A jugar Fortnite ¿No? Y de repente Te empieza a ir tantito bien Eres bueno Eres como Jugador Que te empiezan a llamar Oye Vi que eres bueno Eres jugador profesional Pero ¿Sabes qué? Necesito que me dediques Ocho horas al día A jugar Fortnite Que te llegue esa oportunidad O una oportunidad de X Donde es algo Que ya no es simplemente Que quieres ser mejor Sino que estás viendo Que hay una oportunidad Para ser Alguien importante en eso Por ejemplo ¿Y tomarías esa oportunidad? Sí güey De hecho Les está escribiendo ahí Sobre el básquetbol Que hay una Frase que es Shoot Shoot your shot Algo así Tira tu tiro Traduciéndolo Entonces que También tiene que ver De que sin importar Cuántas oportunidades tengas Pues ahí hay que saber Aprovecharlas Güey Si eres bueno En algo Y No te encanta hacerlo Y está la oportunidad De dedicarte a eso Pues aprovechalo Güey Explútalo Lo que Por decir Ahorita que se dio El boom De los streamers ¿Cuánto va a durar? Lo que los están Dedicando a eso Güey Pues están viviendo Para muchos Un sueño Güey De despertarse No sé 10, 11 de la mañana Comer algo Conectarse Durar varias horas En stream Y ganar lo que ganan Güey Pero pues cuánto va a durar eso O sea El chiste es saber Aprovechar esa oportunidad Explotarla Lo más que puedas Un trabajo medio bien Pero te sale la oportunidad Y dices Bueno Pero necesito dejar Mi trabajo Para dedicarme A los streamers O algo así Y de repente Como dices Se acaba el boom No funciona Y ya te corrieron De tu trabajo Del que estabas Ahí estás sacrificando Cosas Pero pues es por algo De lo que Por lo que te gusta Güey O sea Sí 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 lo harías Por decir Ustedes O sea ¿Ustedes cuántas vidas Ustedes sacrificaron Para poder Circularse Para poder Aguarse Tú cuánto Sacrificaste Por irse a España Güey Pues Pues sí Eso sí Sí Al final de cuentas Es algo que te gusta Entonces Claro Literal es Saber Qué sacrificar Y a esa Más o menos Determinar a qué costo Güey Porque obviamente No te vas No vas a echar Un salto de fe A un A un lago Lleno de piraños Güey Tienes que saber Qué pedo O sea Tampoco es de que Ah se me presentó Por esa oportunidad A la verga Todo No Tienes que analizar Un chingo de cosas Más Por así Incluso O sea yo siento Que por ejemplo O sea Como que Alabamos mucho Las historias De ay Es que ese güey Si se arriesgó Y fundó su propia Empresa Y mira qué Ahora es así Pero no mames O sea Por cada historia Así súper carrona De éxito Cuántas así Desas Incluso está el meme Güey Que sale alguien De la universidad Forma Microsoft Forma Mac Forma Este Este Facebook Tú te sales De la universidad Terminas en el McDonald's Güey O sea Sí Exactamente Exactamente Pero también sale Termina en la universidad Y sigues en el mismo McDonald's También Sí O sea Salta la Salta la Salta la Empezamos De éxito Son unos unicornios Güey O sea Realmente Sí Igual Cuántos Cuántos Aspiran A ser un Messi Y ni También Güey O sea Hay que saber También Tus límites Dice Dice ¿Por qué no Hace un podcast? Porque no tenemos Tiempo Y ya la idea Es que Hacer un podcast Pero Tampoco Tocabón Coordinarnos Y hacer esto No tener el Fortnite De fondo Pues sí Un poquito Él le excusa El Fortnite Para Para echar el chisme Lo que realmente Nos importa Es la plática El Fortnite Sale sobrado El chismecito Exacto A fuego Juguito de chismecito No Pues sí Sí Yo también Estoy de acuerdo O sea Si no Hay muchas cosas Que yo no sacrificaría O sea Incluso yo siento Que tal vez Yo podría Juzgar Que en la vida O sea Ya A nivel personal Yo estoy jugando Muy conservador O sea Como que yo no me arriesgo O sea Sabes Yo no percibo Un sueño Así como Ay Yo quiero formar Mi empresa O sea De todos mis amigos Quiero decir Que tengo el trabajo Más tranquilo Porque justo Quiero mi tipo Personal O sea Sí Exacto O sea Igual Yo creo Que también Tiene que ver Un poco De la formación Porque pues En Bates Nos enseñaron A que Pues Digamos Hacer los Más chingones Cuando sales Te enfrentas A una realidad Que dices Verga Tal vez Si no hubiera Si hubiera estado En otro lado No lo hubiera Porque por decir Yo mi primer empleo No lo tuve Por gracias A la universidad Sino todo lo que Aprendí En Bates Si 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 También Siempre te enseñan A hacer tu empresa Pero pues Si está cabrón No Te enseñan Así como De Ay mira Tu Tu foda Y tu quien se Que más Y Pero no te enseñan Así como Que realmente Por qué lo quieres Hacer Puedes hacer lo que quieras Pero te enseñan Realmente por qué Es que eso Tú ya lo tienes Que encontrar Desde la palabra Motivación O sea Yo no te puedo Motivar a ti De la misma palabra Dice su definición Motivos Tú tienes Tus propios motivos Tú Tu propio Tú Solamente Puedes saber Tu motivación Yo no te puedo decir A huevo Tú eres el más chingolo Puedes lograr todo Pero pues si tú No te lo crees Y tú no encuentras Tus propios Tus propios motivos Güey No te la vas a creer Y no lo vas a hacer Desde la misma palabra Lo dice Sí También yo creo Que eso te hace Como Tú decías Campos Jugar Tranquilo Llevártela tranquilo O arriesgar más O sea Tal vez tu motivación Es Pues estar tranquilo En la vida Tienes lo que necesitas No No te estresas Vivir y morir En paz Güey O sea Literal Ajá Y disfrutar El camino O sea Exacto Y tal vez Para muchos Sea una Digas No Mames Pinche Mentalidad Mediocre Que no toman riesgos Que no Que no te atreves Vas a salir A hacer cosas Pues sí O sea Tal vez Pero pues Yo soy así Así soy feliz Y mientras yo sea feliz O sea Es muy Individualista Muy Muy Este Conformista Ajá O sea No conformista Muy envidioso De su parte Pero tú Al final Si tú estás feliz Igual Al final Sí Exacto Pues Ahorita O sea ¿Cuántos güeyes Están ahorita De pedas Este Cogiendo Lo que sea Güey Si me lo estamos pasando Chido Estamos hablando Me imagino Que varios Y para nosotros Esto está cabrón Y para otros Pues salir de fiesta Este Hacer lo que sea Pues Está chido Güey Sí Sí De hecho Dice En las etiquetas De Shane Varias personas Han dicho Que en las etiquetas Los trabajadores Piden ayuda No mames ¿Neta? Creo que Pero creo Sí Creo que Más en pedidos En Estados Unidos ¿A poco? Sí Sí he visto En Reddit Ese tipo de cosas De que ponen ahí Como que coordenadas Como para saber Ay güey Para que los vean A rescatar O cosas así Güey He muerto Pero eso también Está interesante No sé Porque A ver güey Güey por ti Hablamos desde nuestro privilegio En el que tú Ajá Exactamente Nos dieron lo que Muchos Nos dieron lo que necesitábamos Güey Sí 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 Y todo eso Pero pues también Pues sí Cuando yo reprobé En Batis Que me desfase Güey Me tuve que meter De trabajar A Sears Güey De vendedor De discos Y con mi sueldo Un chingo de familias Mantení Pagaban renta El alimento Era un exostento De toda una familia Güey Y yo sí Me cago Verga ¿Cómo le hacen? Si a mí apenas me alcanza Para los pasajes No sé cómo ellos Le hacen para mantener A sus hijos Sí 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 Nada más que matar No, pero sí es verdad O sea Eso es justamente Lo que iba a decir O sea Por lo menos Nosotros tenemos La La forma de decir Pues estamos aquí Que sí Que les cuelgue Quién sabe qué Pero no No somos Digamos Esas personas de Shin Que están enviando cartas De oye Sálvame Porque estoy aquí De esclavo Que tal vez no sea verdad Pero Sí deben de haber personas Que estén O sea Que ni siquiera puedan pensar Ajá Que no puedo pensar De oye Si yo fuera Messi Si no es Yo con trabajos Puedo comer hoy ¿No? Sí O incluso O sea O sea Está muy objeto el meme Pero dice Imagínate vivir en primer mundo Y que te invada Rusia O sea Sí También está ese lado De la moneda En el que no todo Es risas y diversión En ese lado Sí Sí Y también Que es un riesgo Latente O sea Nosotros nos vemos Muy Tranquilitos aquí Pero ¿Quién dice que no Al rato a Estados Unidos Se le va a locario Y va a decir Decidir Venir acá Y conquistarnos Y Que quedemos Como Rusia Ya se les fue La olla Decían que En el norte Bueno Que aquí en México Teníamos espías rusos Incluso sospechan De que China Porque Ya ves Tantos productos Empresas chinas Están entrando al país Sí Que seguramente Nos estamos Aliando De cosas De esas Pero pues sí Ya no estamos El mexicano Su peor enemigo Es el mexicano Entonces no te preocupes Eso sí Y eso es verdad Eso es verdad O sea De afuera De afuera No va a venir el ataque Eso va a ser Un trabajo interno Sí Sí es Sí es verdad Pues no sé O sea Por ejemplo De mi lado Sí me gusta Arriesgar cosillas O sea Por ejemplo Con mi banda Me gusta Pues invertirle tiempo Invertirle dinero Para hacer algo Que Que es algo Que me gusta O sea Por ejemplo No es el nivel De que Sea bueno Tipo El mejor del mundo Como el de Whiplash O como Messi Pero es algo Que yo estoy dando Para algo Que yo quiero hacer Y Hay muchos De ahí De éxito Entonces Porque por decir Para ti Tal vez Tu trabajo Sea un soporte Para Hacer lo que te gusta Que es tu banda Ajá Porque tal vez Si no tuvieras El trabajo El que tienes Ahorita O el sustento Que tienes Ahorita No podrías jugar Ahorita Estar en stream No tendrías Tu banda Porque realmente Es lo que Se da Esa estabilidad Porque siendo Sinceros En México No puedes vivir De una banda No Está muy perro Necesitarías O sea Tendría que pasar Una serie De hechos Muy específicas Para que Que se dé el boom Y no Es imposible Solamente Es muy poco Probable Sí Exactamente Y digo Quieras o no Pues es este Pues es algo Que te hace A veces Renunciar a cosas ¿No? Por ejemplo A mí que siempre Me hacen burla acá Estos de que Ya van dos veces Que Que por una tocada No voy a mi Fiesta de cumpleaños Que es mía Y que ellos Me organizaron Pero ese día Estoy tocando Entonces como de Pues que vayan A verte tocar Güey Nah Que vayan Qué culpa tenemos Yo tengo Un amigo Que igual Tienen su banda Y cuando va a tocar Nos dice Va a estar en tal Bacati Tocando Vayan a ver Pues ahí le Quedemos bola Por lo menos No somos muchos Pero pues somos Bien escandalosos Güey No nosotros también Pero es que O sea Luego O sea Todos lo hacemos Con su permiso De este cabrón La burla que La burla que Le hacemos Es que quedamos En un plan Y falla Por algo Así como que Ah es que mi tocada Iba a ser a las 5 Pero se retrasó Iba a ser a las 5 Como máster Güey Pero si son Todas las tocadas Ustedes ahí Que no aprovecharon La oportunidad Güey O sea Graban Un pastelazo En el evento Y se hacen virales Pues sí Sí, sí, sí Hacen un Estibaoki ahí Pero al revés Ándale Más bien Estos Que no aguantan Nada Todos los eventos Musicales son así Te dicen a las 8 Para que empieces A tocar a las 11 De la noche Pero pues se desespera Ah pues No falta que les dan Precopian Y ya suben Bien pedos A tocar Sí 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 pasa Sí pasa En veces Dices En veces Pero Y viene que Complementando un poquito Con todo el tema Este del éxito O sea Por ejemplo Yo lo que yo tengo Clarísimo Así como el agua Es este O sea Pues cada quien Tiene su propia Definición de éxito Como tú lo decías O sea A ver Aquí en neta Diga No manches Es que yo Cumplir un O sea No sé Incluso algo así Tan de Como En How I Met Your Mother ¿No? De Un güey que se quiere Echar su Su Semana completa Le ganas a una morra Y chingándosela ¿No? O sea Siete días diferentes Con siete chicas diferentes Pues sí son algo Muy cargando de hacer No son muy difícil Y pues si alguien Lo lo hace Es como que Ah no Es chido por él ¿No? Pero no porque Lo crea O sea Y yo no lo hago Y ya Es como que Ay no manches Tú la estás cagando Pues no O sea Como que Cada quien tiene Lo suyo O sea Y este Y por ejemplo Yo a nivel personal O sea Yo Yo lo que busco Es no me importa A dónde chingado Llegar en mi vida O sea Eso es lo que menos Me importa así De Llegar a una posición Jerárquica O algo así O sea ¿No? Pero lo que me importaría Muchísimo Es que durante todo El pinche camino Me divierto O sea Y que nunca traiciono Mi yo Mi yo interior ¿No? O sea O sea Yo nunca sacrificaría A mis amigos Por eso ¿Saben? Ajá A mí Ay, me mataron Este Yo creo que no No, yo creo que no Sí Sí, sí, sí O sea, es que para los que no saben Yo a nivel personal como que Tengo pleito casado con el estrés No me gusta estresarme para nada en la vida Salvo cosas Todos podemos tener emergencias Pero así como que Que sea mi modo de vida Así, no manches Es que diario me estresa Pero miren cómo doy resultados en el trabajo O algo así, yo no No hay manera que yo pueda ser así Entonces no hay manera que Sacrifique yo mi paz mental Por Por algo Ya, de nuevo No digo que esté mal O sea, que hay gente que lo hace Y sí No hay pedo Pero yo no ¡Cámonos, pana, vamos a morir! ¡Uy, apenitas! ¡Pana! ¿A poco de una deuda Está jugando? ¿Pana? Sí Yo creí que hablaban por Discord Es que lo intentamos Pero acá, don tonto El doc no No lo puedo configurar Para 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 OBS Puede prender El proyector en las clases Exacto Ah, pero si ya le funciona Por aquí Pues ya Ajá Entonces ahorita la cámara es la de tu cel Ah, ya Ah, ya Ya le estoy produciendo El doc Oye, güey Te iba a preguntar, Dan ¿Cómo llegó la canción al este? La canción Bueno, su canción de De Sin Tiempo A A A Gref Porque nada más vi el clip Pero dije ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ah, está muy lento Voy a ver si lo puedo ver Desde la tele Ajá Ajá O sea, tú lo hiciste O sea, tú lo hiciste solo O te ayudaron Los de la banda Ah, no mames Y me dio a Karen Y me dio a Karen Y me dio a Karen ¿En serio? ¿En serio? Y me dio a la otra ¿En la otra ¿En la otra? Ah, no mal Esa es no mal la reina Es lo que te iba a preguntar El fandom Ah, f**o Ah, f**o Ah, f**o Ah, f**o Sí, les mama el rap ¿A poco? ¿A los españoles? ¿Como el... ¿El conceso de esta cosa? ¿El rap de Dragon Ball? ¿Cuándo es eso? No importa Estaba maniando en todo Che, Doc, te arregaste la neta esa vez Pues como Camarena, güey Ah, exacto Ahora le doy más canciones para que la siga oyendo Hace como la cansa No creo Imagínate, güey, que se entera Que el güey que hizo la canción Hace streamers y te viene aquí a hacer una raid Él es de Twitch Bueno, eso sí, es de Twitch Probablemente no estamos en vivo, güey Sí, lo estoy viendo Ah, güey Ahí está Pues es que por decir Por decir Este al Rubius, güey Que Le hicieron reaccionar a una canción Y terminó comprando los derechos, güey Y esa canción ya está en Spotify Y tiene un chingo de reproducciones Pero pues Le compró los derechos al güey que la hizo Se van a publicar, ¿no? Bueno, indirecta tal vez Sí, tendrías que tener ahí un tiempo que dices No me importa No me importa 1 o 2 horas al día Tengo A ver qué sale ¿Vamos a la película de 8 Mile? La de Eminem Sí Es que ahí Como que al fin O sea, no es la vida de Eminem O sea, no es como O sea, un rapero X Pero la interpreta de Eminem Pero ahí justo Eso es como su Su camino al éxito Que el güey trabaja Haciendo una pinche fábrica Así culera Así donde O sea, pero En las noches Pues le gusta rapear Y aventarse las batallas De freestyle Y así, ¿no? La fe de la película Es como que Cámara, me voy a aventar Quien se cuantos meses Trabajando acá en el En la fábrica Para poder O sea, ahorrar Y comprarme Poder pagarme Una hora de estudio Y con eso voy a producir Mi primer disco Y me voy a poca madre, ¿no? Entonces también está chido, ¿no? Dice, última Para nos va Ahí estás Entonces esta La tenemos que ganar ¿Qué pasa? Sí, aparte Tener la suerte de que el wey Diga, pues me voy a agarrar Cinco minutos de mi tiempo Para ver esta madre Sí, está Oye, pero también lo que sí podrías hacer Que es Tenemos varias ideas ahí al aire Por ejemplo, hace un año cuando cumplimos Un año justo de la teoría del gaming Que íbamos a sacar nuestra rola Y no la hicimos O sea, podríamos O sea, llevamos por los dos años Y sí podríamos ahora sí hacerlo Y parte del pretexto Para no hacerlo fue que no nos podíamos ver Para grabar, o sea, que era como Este O sea, que era un pedo Es como que no, pues solo tú puedes grabar La letra, todo eso, ¿no? O sea, yo creo que sí nos podemos Con un par de fines de semana A producir eso, ¿no? ¿Y en dónde graban? No sé No sé si yo No sé O sea, pero el chiste era como Que no teníamos un lugar donde O sea, no nos íbamos a poder ver todo Para Porque, o sea Si yo me pongo a cantar aquí Así yo siento que no se va a escuchar Con la misma calidad que Doc En la suya, ¿no? Y tampoco oía ni así Entonces Sí se iba a escuchar muy feo, ¿no? O sea, esas transiciones Yo hubo un tiempo que yo me quise Dedicar como que a la producción Porque me gustaba mucho Sí, güey Sí me quise Sí me quise Estudiar este Electricidad Con especialidad en sonido Pero me ganó La programación Es de que A mí me llama mucho La atención Así cabrón La mente La producción Este De cine O algo así También Así me encanta, güey Así Como no tienes idea Así de Sí me gustaría Ser un Guillermo del Toro Güey Eso sí está chido, ¿eh? ¿No les han dado ganas De hacer una segunda carrera O por lo menos técnico? Sí Sí, sí, sí A mí sí muy cargando Y justo ¿Te crees que La décima? ¿Qué era la décima? Sí Era Y yo creo que O sea, justo O sea Con mi trabajo actual Financiaría Todos esos proyectos O sea Como que Ah, cámara O sea Mis desmadretos Que me quiero aventar O sea Y hasta que sea Reductable Lo otro Ya dejarías eso Ajá O sea Yo creo que No, es que siempre Que está muy difícil O sea Pon corto Me traje Y eso Y lo haría Es que Si te pones A pensar Ya con cualquier celular Puedes grabarlo Güey Sí Incluso Una película mexicana Ganó A Ariel La mejor película Y fue grabada Con un iPhone Realmente Pues mientras El guión Este chido Por lo menos Te van a dar Premio por guionismo O por la historia Por fotografía Música Tal vez música original Sí O algo así Y de hecho Creo que hay muchas Casas donde O sea Hay muchos éxitos Así Estilo Tick, tick, boom Cosas así Que son súper producciones Pero porque Les compro la idea A unas producciones Súper chapitas Porque estuvo muy bien Hecho Eso Sí Exactamente A mí sí Sí me la teoría A mí A mí no me encantaría Actuar O sea Siento que sí lo haría Pero no me encantaría O sea Yo sería un ¿Cómo se llama este güey? Un Cuentin Tarantino O sea Que sí Es como que Güey Ni pedo Tengo que ser el extra Que sale Y ahora Lo hago Pero O sea O sea Ahí en tus propias películas Ajá Pero O sea Pero A mí Así El dirigible A ver Cámara Tú ponte aquí A ver Es que no me estás entendiendo Mal Creo que eso Me mamaría Ser la unidad Así cañón Pero cañón 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 Sí O sea Es uno de mis sueños O sea Sí me gustaría Hacerlo cañón ¿A ti te ha tocado Algo así O has visto? Sí Yo sí Yo ahorita En mis clases Estoy viendo Esa de producción Y está chido No Sí Está poca madre Güey El productor Y animador El de la música El que se quiere Quiere ser el director Ahí está Hay talento Solo falta apoyarlo Sí A mí tampoco Me da pena Pero no es algo Que yo creo Que yo disfrutaría hacer Y sobre todo Para actuar Va a sonar muy pendejo En mi comentario Pero a mí me gustaría Hacer teatro Güey Más que Ante una cámara Güey Lo enfocas en otro En otro lado No Sí Y pues tampoco Necesitas Estudiarlo Güey O sea Este Ay ¿Quién es el güey? Ese es un muy buen punto O sea Es director mexicano Se me fue su nombre Y ni siquiera estudió cine Y es una chingonería Siendo director Güey Alfonso Cuarán Cuarán Sí O sea Él no estudió Este dirección Y Se la rifa muy cabrón Y de hecho Eso creo que aplica Para muchas cosas O sea Bueno También me acuerdo Que una vez Me metí un poquito A los temas De De los mejores chefs Del mundo Y así Y la mayoría No estudian ni verga O sea Carreras ¿No? Porque Ya con ahí Empiezan Chido O sea Tienen que especializarse Si toman cursos Y todo Pero O sea Todos los días Digo Es que no tienes que estudiar Ni una carrera O sea Simplemente pues Métete a la cocina Güey Y dale Métete Si? Si no Solo yo Si 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 no Solo yo Si Si No O sea Yo también O sea yo siento que es algo que yo voy a hacer algún día Pero en serio tengo Me tengo que apasionar O sea sabes Tal vez va a sonar muy corto y muy así Exacto Es que exacto Pero para mi Pero mi idea El día que yo encuentre algo O sea una historia Que valga la pena transmitir Así que ya no mames Es que wey Esta es La historia Lo haré Pero si Y leas Y digas Verga esto está muy chido La quiero plasmar Ajá Exactamente Si Ok 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 Sí, por probabilidad, pues no va a estar buena Sí, güey, sí, es el mismo punto Ok Ok, ok Sí, sí, ya Con una cantidad Ok No, y aparte por decir Ahí en guionismo y lo que le pasa mucho a los escritores Es de que por decir empiezan una historia O tienen una historia que la llevan trabajando desde que eran morros Obviamente la historia va a ir cambiando Porque tú vas creciendo y vas teniendo otras experiencias Y tu ópera prima va a ir creciendo Y va teniendo un alcance mayor O vas a querer que tenga un alcance mayor Y va a llegar un punto en el que va a ser inalcanzable Te vas a ir modificando, agregando, quitando, cosas así Y entonces Y entonces Y sabes que es lo más cabrón que pudo haber sido En la primera parte pudo haber sido la mejor Pero entre más la que me daba, peor quedaba No No Vale a ver Ok Sí, creo que por ejemplo Yo sí me falta ese valor para tomar acción Y empezar algo, ¿no? Creo que el panda ya se va Pero por ejemplo ¿Te gustaría entrar a un tema así De producción? Conmigo, Doc Aunque produzcamos mamadas, güey O sea, aunque sean así Es que, ¿saben qué? O sea ¿Han visto Black Mirror, no? No, güey No, no manches Bueno Son historias medio O sea, sí he visto Son historias Son historias de tecnología Así O sea, en mundos paralelos Donde la tecnología está muy avanzada Muy cabrana Pero te pintan el lado muy culero de la humanidad Así como que Así lo más feo, más feo A mí me encantaría producir algo así Así cañoncísimo Así, joder No manches O sea Qué buena idea Qué buen guión el que se le ocurrió O The Voice ¿Han visto The Voice? La nueva temporada No Yo tampoco he visto la nueva temporada Pero The Voice, güey No manches O sea Genios Genios Los que crean The Voice Esto también O sea, a mí Yo, a mí me encantaría Crear algo así O sea Algo que no sea Muy tradicional Así como que No manches O sea Qué pedo con el Que inventó esto Pero ahí tendrías que aplicar Lo que decía El pollo Bueno, no pollito Sino el pollo alfa En las clases de Batis Que Ya existe algo Cómo tú mejorarías O cómo tú resaltarías Ante todo lo que ya existe Sí Sí, sí, sí Porque obviamente Te pones a pensar Pues sí Hay un chingo de historias De héroes Y ahorita ya también Están saliendo Historias Que muestran A los héroes Desde otro punto de vista O sea Por decir La película de Unborn Creo que se llama Que es la de ¿Qué hubiera pasado si Ah, sí Superman Ajá Y la de The Voice La de Invisible Watchmen O sea ¿Tú cómo Te harías diferenciar Y decir No soy igual A todos estos O sea Tengo Tengo estos distintos ¿Sí? Sí Y más ahorita Porque pues Hace unos años Pues sí Sería la novedad Pero ahorita Obviamente No me refieres Como que tal Guay Quiero hacer eso Si no me No, pero Si una Si quiero hacer Una historia Así De pomada Ajá Lo que dijías No manches Que no se me hubiera Ocurrido Darle ese giro A A la historia Tradicional A mí me encantaría Hacer eso Como las Penso que Al fin Eso chingado Sí Estaría hecho A ver Nuestro canal De YouTube Así O sea Que sean Videos De eso O sea Sí Que al estilo De los principios Del whatever Pero yo no A mí no me gustaría Hacer comedia ¿Sabes? O sea No me refiero A así que Comedia Sino así Estilo Como el whatever Su cine Ajá Sí Sí O sea Que la producción No dices Es como que Normal Pero producidos Bien bajo ¿No? Ajá I understand Sí Sí De hecho Incluso Incluso No necesitas El 4 Cuando conquiste A 1080 Y ya estás Del otro lado Exacto Oye Pide Sáquenle al pana No quedas ahí Güelo Güey El pana Es el líder Ah no mames Entonces hay que abandonar Sí Pinche pana Me está haciendo la maldad A ver Ahí Ponte el sin construcción Blocks Sí 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 No seas Niño Rata Tú Güey Y ahorita Estoy Bien Obsesionado Con el Pokémon Unite ¿Es de nuevo Juego? Pues intenté LOL Y WOW En OL Ayer Güey Sí Está bien Bien Mato Sí Creo que Se necesita Dedicarle muchas Hora Para ya Empezar A disfrutar Exacto Y este Lo chido de Pokémon Unite Es que Pues está muy sencillo De jugar Güey Muy 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 sencillo No necesitas Tantos Pociones Y todas esas madres Que tienes ahí Está muy sencillo Pero sí Juego a veces Para desestresarme Y terminó Más en cabrón Así como Juego a jugar El Elden Ring Andas así Pierdo en el tutorial Ya no quiero Volver a jugar Está muy bueno Es muy muy entretenido Y son partidas Como de 10 15 minutos Pero sí Sí Tiene su chiste Y es que Pues soy más jugador Ocasional O sea Lo juego en el trabajo En mi hora de comida Termino de comer Me echo dos Tres partidas Y ya regreso Bien enojado Al trabajo Pero sí En las noches Pues ya casi No juego O sea Ahí tengo mi Play 5 Literal Arrumbado Es que ya no tengo Que jugar Güey Ya los que tenía Ya los acabé Pero ya va a salir El Spiderman 2 El siguiente año ¿No sale este año? No No mames Lo que va a salir Es el God of War El Ragnarok Buenas Se supone Pero no han dicho nada Se hacen locos Es que yo siento Que le quieren dar Datos también Se lleva como 10 años Según que Yo creo que va a salir Antes el Play 6 Y la siguiente generación De consolas Que esa madre Y seguramente va a salir Un Play 5 Un GTA 5 Para esas también Sacaron una versión Remasterizada Para Para las controlas De una generación Uy Pides mucho Igual Y lo led Pues si Hay un chingo De telófonos Que aguantan El Fortnite No creo que El Switch No aguante El GTA Ah pero Espérate A que se Globalice Bien la Steam Tech Y el Switch Va a ser obsoleto Eso es bien Va a ser Va a dejar de Su negocio De Nintendo Va a perder Con Steam Es que Es que lo que he visto Que los que usan Switch Son más jugadores Así ocasionales En el que tienen Un ratito para jugar Y se echan Un Mario Kart Este Una partida De Cuphead O de Crash Crash carrera Las cosas así O sea son más Jugadores ocasionales Ay ese Cuphead Como saca Las canas verdes Jejeje Y es que está muy chido Porque pues Literal Puedes sacar La recta Del FIFA Donde quieras Ya tienes Dos controles Ahí son los menes Y si alguien más Tiene Un Si Le armaste Es un Dos Contra Dos Si 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 Pero es ahí Es donde entra El Steam Pero esa madre Siempre la tienes Que tener Conectada a internet ¿No? No No sabría No sé No sé si a fuerza La tienes que tener Internet Porque hasta donde Yo entendí Es como jugar En stream O sea Utilizas una computadora Que está En quien sabe Dónde Y nada más Te manda A ver De lo que estás viendo No sé No No Y no No le bajan Los cabrones Si Es que los nuevos Los nuevos juegos De la nueva generación Si se Emocionan Les subieron Diez dólares De lo normal Mira Esos suman En los impuestos Que tenemos O sea ¿En cuánto anda Dos mil barras Un juego nuevo? Es que antes Costaba Antes costaban Sesenta dólares Y ahora te cuestan Setenta O setenta y cinco A la verga Y di que te fue bien ¿Eh? Ándale Sí Mil seiscientos Para arriba Más o menos Y eso si compras La versión básica Porque ya ves Que luego sacan La versión gold Con expansión Con un chingo Del DLC Y cosas Es más El nuevo juego Que están haciendo De la familia De Batman En consolas Te cuesta Casi dos mil pesos ¿Por qué hay un juego de Batman? Y si te metes A Steam La versión más cara Te cuesta Mil doscientos No sé Por qué Compu sea más barato Que en la consola Pero las dos versiones Son digitales Ajá Si ahorita te metes A Steam Y buscas El Gotham Knights Este La versión básica Te cuesta Mil Y si la buscas En el En consola Te va a costar Como mil doscientos ¿Ese es como Preestrena o algo así? No, no Es el proceso final No, no, no No, se estrena El veinti Algo De octubre Pero va a ser estilo Barkham City Es eso Ojo Y la ve en su carro Sí Ya me hicieron spoiler Yo todavía no veo qué pedo Ay, perdón Sí, más o menos Sin querer Vas a poder controlar A Batichica A Redwood Nightwing Y Robin Oh Pero va a ser como El de Final Fantasy En el que vas a poder Es que Literal Viajar por Arkham Y Ajá Funcionar ahí El personaje Sí, sí Oh Sí, sí Chido En la consola Sí se pasaron De Roscos Con los precios No, no No les pagaba La data Yo por eso Lo voy a comprar En compu No sale Más barato Qué mamá El 5 Sí lo están Bajando de precio Luego lo regalaron En Epic Pero es que ahí El gancho es El online O sea ¿De qué te sirve Tener el GTA V Si pues Todo lo que le están Metiendo es En el online Ey Es que lo chido ahí Es que ganaste tu propio dinero En base a comprarlo Bueno, yo siento Se pone más chido Ah, bueno Pero te la pasas ahí Contorada De que De que según las misiones Se avientan Muy fáciles Pero tú las haces Más difícil Porque la calabaceas Oye Oye, si es cierto Ustedes se pueden De hacer groserías En el vivo Y yo diciendo Un chingo de mamadas Sí, sí, sí Pueden En nuestra definición De éxito Era de No mames Yo no Porque yo quisiera Reír las pendejas Ay, no pueden decir Bueno, creo que si no Nos podemos aventar Cometeros racistas Y sí, pero Y también Nos vale verga Efectivamente Esa no la podéis decir Pero Salen a veces Pero es que sí Bien putos Es trino abajo Ay, hijos de su Qué horror Ni duró así Ni un minuto Así de ya Adiós Apaguen ¿Qué les hacen? Nos mandan una O sea Sale una notificación De Un Un Este Reclamación De tu video Lo ha reclamado Warner Music Bla, bla, bla Afortunadamente Ah, sí, es cierto Esa vez nos lo quemó Maldito Claro Claro Sport Esa batalla Estuvo bien chida Porque él quería Su 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 propia televisora Y no lo dejaron Y dije Ah, pues compro Los derechos De Sí Los Juegos Olímpicos Y nadie lo puede pasar Más que ella Oye, si ve que hicieron este colaboración con Among Us Sí Él estaba viendo ahí Tu mochilita Se hubieran agregado Las animaciones De las films que tenía Ah, ¿y así de huevo? Nena, nena, nena Soy un hombre Te lo regalamos Si nos regalas Una foto De tu hermana O tu mamá Nena, 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 nena No Regálame Oh, hijo No, mi hermano No, no se puede Sí Me debería dedicar más A la administración De proyectos Pero pues estoy más En la parte De picar piedra Ah, informática Sí Estoy Estando haciendo robots En Python Y en Java Está interesante Ajá Da click aquí Ya no eres un robot Hace poco Hace poco Nos banearon De Amazon Porque detectaron Un robot Que detectó La URL Con la que Desplazamos El robot Y nos banearon Sí Están bien Esos güeyes Los de Amazon Pero descubrimos Que es como Que a los 200 Intentos Ya lo detecta Como robot Pues es lo que hicimos Tenemos ahí Un par de servidores Entonces cada servidor Tiene su propia IP Y pues ya Utilizamos esa madre Para que no la detenga Dividimos Las peticiones S-S-S-Besos Es todo un loquillo No, ese güey Está bien cabrón Se divorció Su vieja Le quitó la mitad De todo lo que tenía Y aún así Que es el hombre Más rico del mundo No, no, no El hombre más rico del mundo Es Elias Mosca ¿Ya lo superó? Sí Más rico que esos Pero pagan O están protegidos O algo así Para no salir En esas O sea, nada más El de en esas Luz a los mediáticos Pero si hay Alguien más Sí Yo no que salió Por decir Los dueños O el dueño Del Paris S-Bestandermen Que son petroleros Quién sabe cuánto ganarán Esos cabrones Los jeques Ajá Lo mismo que El dueño del Manchester City También son jeques Si alguien ve llantas Por ahí tirándolas ¿Y ustedes también son Programadores O ya se dedican A otra parte Del mismo ámbito Pero yo soy Más administrativo A veces Si le meto La programación Un poquitito Te da código Como yo En la penchita ¿En qué programa? ¿Qué onda? Sí, dale, dale, dale Agua Hace poco Me tardé Todo un día Encontrando Un pinche Error En Spice Y era una Me sentí bien idiota Se le pasó Sí Parece que Programas En puro Seudo código Prácticamente Es medio raro Pero ya que La agarras No está tan difícil Pero Yo de repente Brinco así Dependiendo del proyecto Que me suelten Porque luego Programo en Vue Entonces Ah, me tengo que mover a Vue Y dicen No, pues ya salió Una macro En En Visual Basic Ah, pues ya Es la técnica T Eso ando más Como full stack Entonces Pero pues Mientras suelten Varo No hay que No nos alquila Lo que digan Ah, pinche bien No, no te gastes Es que tengo que hacer El reto Pero Pero es que En esta Ah, la llanta Sí, por eso Pregunté Pinche bien A ver, aguanta Ok ¿Para qué quieren Las llantas, güey? Es que yo ya No entiendo Esto del fondo Ay, se me dio ¿Pero esas llantas son? Ah, sí A ver ¿Pero esas llantas son? Ajá No lo estás contando, ¿verdad? Pero es que creo que En ciertos lugares Ah, ahí Ya, creo Es la cámara Vente acá Bien Ahí es donde marqué ¿Aquí? Marqué, güey Ah, sí, lo está contando A mí no me ha contado nada Ah, no, sí Me faltan Diez Yo no me llevo seis Vale, te doy coche Ahí está ¿Ya? ¿Ya te lo contó? No Les ha tocado jugar Contra alguien Algún pro O algo así Tipo ninja Sí, hay gente enferma Pero Creo que sí Ah, sí Nos hizo calabaza Ese men No, no me acuerdo Quién era Pero sí 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 lo ubicaba Sí Con el Fader Lobo No he jugado Pero he jugado Con el Werber Güero Al Chile Estuvo bien divertido Jugar con esa güey Ya, ya, ya Pasa, pasa Pero ellos te invitaron ¿O cómo es tu ver pedo? Ah, pues Este Estaba Viendo un stream Del Werber Y pues Él dijo Pues Este Descarga A ver Este Quién Este Quién se une Pues ya Lo descargué Y me puse a jugar con él Pero así Hice la invitación A todos los que estaban Viendo su stream Y tuviste la suerte De alcanzarlo Así es Yo antes veía mucho A un español Se llama Maxo O agente Maxo Hace rol El agente Maxo Sí Ajá Pero me cagaba de reza Con su personaje El Shinsav Es el grupito De Mangel El Rubius Este Cheto Este ya sé quién La mejor roleplay Ajá Ajá Él Y tiene rolas buenas O sea Utiliza puro autotune Pero también Buenas sus canciones Sí Pero es como que Medio raro Su Su género No sé Ni en qué De Tan buenas Pues creo que son Como que del estilo Veis Ajá Oh Bonita Chale Yo ni sigo nada De eso No ha sido un verdadero Queíla Es que ya no estás En onda Con la chaviza Nosotros ya usamos Astetic Tú no Exactamente Todos empezaron Viendo Al Willy O al Vegeta Y ya fueron Conociendo a los demás Bueno Así fue mi caso Nosotros odiamos A Natalia Quintana Ah No Por ejemplo Yo no entendí Ese chiste No mames No me de qué Hable No es que Es que hay un video De un niño Que está defendiendo A Vegetta Al Vegetta Ajá Y Todos Todos son unos Chupapijas La mayor chupapija Salga Se le dice Es Natalia Quintana Y se hizo Super viral Y entonces Ya cualquier referencia A ese Tiene que consultar A Natalia Quintana Ajá Que cagada Yo creo que alguna compañera Del morrito Pero pues Ese video Es como De hace 10 años Es como El mío El 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 rap Del minecraft Andas El rap Del minecraft De ahí De ahí De ahí Se dio La palabra El niño Rata Por ese Por ese Chavo No Por Los Simpsons Yo creí Que era por Los Simpsons Sí Pero también Por el 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 Niño Rata Los que Jugaban Minecraft es que está buena la plática a ver si existe ese vídeo pues nada más pon ahí natalia quintana güey y es la primera opción que te va a salir así de viral eras ah mira el ratas maicas del niño tiene hace 7 años no mames yo creí que era más viejo yo también pero tiene 7 años el espera yo creo que es que hay que haberle subido aquí uno dice que hace 8 años y restar no 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 No, no Ahora sube la otra no se Aja Y no salió con Calida de niño, Minecraft Ma Ma Ma-minecraft Perdón, acabo de dar una imagen muy buena Se las voy a enviar Con dedicatoria para el DOC Este que es muy musical Bueno Yo creo que esta partida y ya O esta y ya Hijo de su Y mañana Maduro Trabajo Es que trabajas los sábados Alguien tiene que hacerlo para que Estos puedan descansar Eso no es de Rockstar Y tu eres el que dice que no te gusta Vivir estresado Ah no Pues bueno es como que Este Diga Ay no manche como presiono O sea Pues ya estuve con ustedes Que más quieren de mi No Campos eso no se Rockstar Que quiero renunciar No te bajes y ya Tu me vas a mantener Para eso tienes al DOC Nah re tacaño el carajo Que paso ahí DOC Y no te puedo ayudar ahí este campos Hice lo que pude No gana lo suficiente Como para cubrir mis necesidades básicas Mi pirámide de más Es más interesante que la tuya Uy perdón Ok eso si soy un poco miserable DOC ¿Un poco? La neta si soy un miserable eso DOC Mucho No 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 ahí si te la jalaste Lo tengo que decir Pues compras vasos de Starbucks Y no le dices que es café del oído Y ya Pues eso ya se me destine wey Si Lavan los vasos que tiras Y los reutilizan Como ellos nada más No venden el refresco en sí Sino El vaso Entonces pues Vende por fuera los vasos Y ya lo que cuesta el vaso Pues queda menos Yo no soy naco Yo tengo paladar fin O sea si se detectara A mi no me haría Puedo ver el dolor O sea si Si identificarias Un cirito querido De un Starbucks Si Yo digo que no wey Ah ya me mataron wey Snipealo doc Va a revivir alguien Ah pinche La que vas a matar wey Ah pinche Por la verga No mames Revivir a Hedger wey Que manco te dice Manco Hawkeye No voy a fallar Pero Natasha Romanoff Tiene buena puntería Y si era tan buena Porque se murió Porque ella se suicidó Y aparte no era buena Estaba buena Se tuvo Se tuvo a cooperar Ah si mira lo que les dije De la actriz Esta de Jurassic World ¿Quién? La buena La buena Stacy Ajá Que le redujeron Que trabajara A visitar Mesa Porque llamaba Mucho la atención Según bien Si Hach Yo no he visto A la policía Hijo de su terror Hijo de su terror Hijo de su terror Hijo de tu terror Ya me vi de al menos Ahorita le doy listo Desde el menos Soy el primero Que invitan Así a Ah pero Solo hacen postres Este No mi hermano Lamento decirte Que no eres El primero En mi vida Ni porque Les donese Regresen Hijo de No se puede No se puede No se puede No creo que Le vale si es La madre No se puede Regresar Ni siquiera Nosotros Podemos sacar El dinero Es que creo que Lo que estoy Entendiendo Engordó muy Peñal Que Peñal Que Quien se le ve ¿De qué Estamos Hablando? Estamos Hablando De la De Jot Y de repente Empiezan A decir Que pedo Quien se les hace Gordo A Jot Que pedo Tampoco Entendí Falta Porque Se les fue Pues es que Era difícil Coordinar Nuestro invitado Este Que siempre venía Ya no viene Nos abandonó ¿Quién era? El churiel El churiel Sí El churiel Ella es Papa casada ¿No? Pues Juntada Por lo menos Yo ya lo hacía Con cinco orejos Este No me metí La partida Ay Pinche Ir Nada más Déjame Hago un reto Rápido Nada más Es bailar En la hogarilla Oye Que El Omi Sí Sí Se llamaba Bueno Así le decían Ajá Está haciendo Stand up ¿A poco? Sí Me siguió En Me siguió En Instagram Y dije ¿Quién es este güey? Me metí Y ya lo reconocí Y ahí vi Que está haciendo Stand up Y tiene fotos Con el Con el Alex Fernández Y del Sua Nevia Y así ¿No era el cristal? El cristal Sí está en cosas De improvisación Y eso Ajá Pero No, no sé Qué habrá sido De ese güey Tampoco De hecho Una vez vino Bueno No hemos comentado Pero Ahorita 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 Me empezó A seguir A seguir En Instagram De Melomi Pero Pues no Lo acepté Como Para que Él me siguiera No lo Dime yo A él Bueno Ahí voy Que nos cuente Unos chistes Que Toda su rutina Sabe Batis No 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 ¿Sabes qué? Si puedes hacer burlas Ah, es que mi escuela Es jugada en Yu-Gi-Oh Y así Me van a estar En la contexta Yu-Gi-Oh Pero hay nadie De la escuela Jugaba Yu-Gi-Oh ¿No? Yo nunca había nadie Jugar Pues sí, creo que no Lo mencionas Lo que sí Llegamos a jugar Era el Halo El Combat Envolved Ese es como clásico ¿No? Dejadlo Sí Sí Oye, sí es cierto ¿Por qué te pasaste En la mañana? Por puto Aparte Se quejó de Yerena El güey Que en paz descanse ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de pura Que cuando íbamos En tercero Hubo un conflicto Porque Unos padres Se quejaron De que dibujo técnico Estaba muy pesado Y que Eran los papás De este güey Es que me quedan De pura De los papás Dicense Ay, ¿te acuerdas de mi? No 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 Tocas ni de pedo O sea No Wey, tengo un objetivo de que eran los tuyos Angie sabe que eran los tuyos ¿Cómo no van a crecer tus papás? Te pareces un chingo a tu papá Es el doctor del futuro ¿Pero qué? ¿Yo te spoileo? ¿Cómo se ve el doctor del futuro? Literalmente De repente con quien hablo es con el Victor ¿Con el Yui? Ajá Bien, bien, bien Ay, 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 ayuda Yo le he perdido todo Pues sí, anda de programador en iOS, creo Y pues ya Porque antes jugaba también Pokémon GO Y pues él también jugaba Entonces ahí nos ponemos de acuerdo Para la raid Sí Sí, igual Pues es Pau De repente también le respondo historias Vi que se fue a la playa y que puso Ojalá viviera aquí una cosa Le dije, pues estás en home office, quédate ahí Ahí está Pau A la pequeña Ella sí Tengo muchas ganas de ver Angie, pues ya no Pues tendría que irme hasta Hasta Canadá Si está en Canadá, ¿no? No sé Yo Perdí tan contacto Con ella El gorro Edred Te volvió Angie era el amor Tuvido de forma Ya me lo estás quemando O sea, se oye muy Ay, ¿cómo es decirlo? Digo que yo ya Te estima, no sé cómo llamarlo Pero no les han pasado Que cuando hacen una chava Y dices Pues tengo oportunidad Y por alguna razón No sucede Y de repente Por decir con Angie Que conoce a un güey Y se va A Estados Unidos A vivir Así dices Verga, creo que si hubiera estado conmigo No hubiera tenido esa vida Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No mandas que manda a mi tío Es que Es que Pasó Pero algo muy cabrón Hace cuenta Que hace como unos cinco años Vino una banda Al Al gato Calavera Creo que así se llamaba El bar Ahí sobre insurgentes Antes de llegar a la Golovieta Y ahí fue su Firma de autógrafos Y pues yo Pues super fan de la banda Me formé y todo Y que dice No, pues hasta aquí llegan Y la chava Que estaba ahí como Administrando Quién entraba Y quién no Pues le dice La chillona Y pues al final Sí me dejó Y ya salí de la firma Y le dije Oye, pues Déjame invitarse a cenar O algo Para agradecerte Que me Que pude conseguir El autógrafo Y pues sí Salimos un tiempo Y así Y Y Nos dejamos De seguir De escribir Y todo Y Y resulta Que ahorita Ella fue doble De la de América Chávez De Esta Ah, no Es de Doctor Strange Sí, güey Es su doble Ah, güey Ah, güey Ah, la bestia Está Está en En Londres Viviendo Y fue su doble Y así como De verga O sea, si Nos hubiéramos puesto Pilar los dos Tal vez ella se hubiera quedado Y nunca hubieran Cruzado el charco Hasta 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 Inglaterra Y ahorita me acordé Por esta Angie Que anda ahí En No sé Si en Estados Unidos O en Canadá Sí, cuando la vi Dije Vierga Se me voló La cabeza Sí, no A ese nivel No, nada más Así como de Ay, no acabó La carrera Así No, es que no Te logró superar Te trató de sustituir Con alguien Dice Me voló Un chingo En la cabeza Por algo Ahí está El por algo Pues no O sea, pues nada más Por el desmadre En ese momento No Pero si en el momento Si dices No menches Si hubiéramos durado Un poco más O algo así O nos hubiéramos clavado Tal vez no hubiera Pasado nada De eso Hay una teoría No sé si la La han oído Que todo Que cualquier persona Que tú alijas En el mundo Estás conectado Cinco personas Con ella Sí Sí Yo hice la vida Una persona más Una persona más Pero sí Esa también Está muy cabrona Que en teoría O sea Siguiendo esa lógica Podemos decir Que conocemos al bicho Claro Y al papa Y no sé A A A A Dua Lipa A la que quieras ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo Dua Lipa? Yo también Sí Sí No Y aparte La conexión No es tan obvia A veces O sea Porque si se puede Como que Ah Es que Mi tío Es el amigo Del paseador Del perro De la vecina Del bicho Algo así Como que No era tan obvio ¿Sabes? Pero así Se puede dar ¿Verdad? No No del del audio ves tú ya tú eres nuestra conexión con los de división minúscula y de ahí podemos llegar a Coldplay a los a platform seguro con José Madero eh pinche de aquí te voy a alcanzar entonces 23 yo soy 22 yo soy nivel 18 yo los voy a alcanzar y a nivel 10 pues está bien muchachos ¿estás le quién se llevó hace rato? no porque es que no porque no 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 ya era Brian si ya tengo sueño amigos ay pequeño paréntesis hay que hacer un homenaje amigos póstumo hubo dos cosas que valió un verga este esta semana ¿no? fue tu Figuirena pasó mejor vida te extrañaremos gracias profe si me estaba me pues si fue uno de los profesores que si que si marcaron era una eminencia en lo que si o sea yo siento que tal vez dibujo técnico a mi no me sirvió de nada en la vida pero sus clases si me gustaban muchísimo o sea su disciplina era muy buena si entonces el profe antes no marcó que descanse en paz el buen profe Yelena y hablando y hablando igual de de fallecer así hubo alguien que también pasó mejor vida y se unió al club de los 27 y las leyendas ¿saben de quién hablo? no el mejor amigo de todo este el principiante de computación el internet explorer murió así cumplió su cumplió su cometido de ayudar a descargar google chrome no tiene otra cosa muy bien pero ya ya valió verga ya no ya nunca más nunca más vamos a volver a ver internet explorer el internet explorer evolucionar microsoft edge ya no es lo mismo ya no es lo mismo sí 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 me tocó el internet explorer no te preocupes capos no sí pero güey super aquí dolió aquí aquí lo tengo sí o sea te ayudaba a descargar google chrome y ajá y nunca se quejó hizo bien su trabajo solo me usaban para eso como en rica morte el robot cuál es mi función señor mix sí 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 pues bueno dos grandes se nos fue en esta semana y es sí y creo que ya llevaba rato bueno delicado qué quién sabe qué habrá tenido estoy bien a mí tampoco en todas las demás clases siento que yo hablaba mucho y participaba y así en ese estaba pero calladito güey nomás les he dicho que no se ve la red y el fue el que instauró el güero o sea todos les decía güero sí yo todavía sigo utilizando el güero bueno los de mi trabajo les digo qué pasó güero sí sí se la debemos al joven al jeremy ya pues bueno ni hablar vale listo gente no pues gracias por la invitación la pasé muy chida qué chida a ver si descargo el fornite por lo menos para para que me lleven de manco a pro eso puede ser un nombre para una serie de manco a pro sí ahí me coachean o sea no soy tan malo pero tampoco soy ni siquiera sé construir entonces no tampoco no la sé es gratis ¿no? sí va lo descargo y ahí los los topo el próximo viernes va me late vale no la sé no la sé no la sé ¡Gracias! ¡Gracias!